Gracias por ver el video. Hola, número uno. Buenas tardes. Sol noches. Sol noches. Hola, Eli. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bonito fin de semana. Bonito viernes. Casi sábado. Hola, Kalin. Mil años que no te veía primero. Hola, Cristian. ¿Fuiste tercero? Apenas sí. Hola, Zeta. Prendí un poquito tarde porque me quedé viendo una película con mi familia y pues por eso. Pero ya llegamos. Hola, Jairo. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Tengo un chorro de frío, se los juro. O sea, tengo frío porque está muy al lado del cuarto. Hola, Ángel. Saludos. Bienvenido al directo. Muchas gracias por estar aquí. Oigan, se los agradezco muchísimo. ¿Pondrás código? Sí. Primero comparto y después saludo. Hola, Eduardo. Gracias por compartir. Hola, Armando. Y yo. Espera y esperate. ¿Estaba viendo la película de algo de un karma? O sea, está muy chila la película, la neta. Si no la han visto, les recomiendo que la vean. Hola, fan de Karina. Hola, guau. Qué belleza. No me ha avisado Facebook para empezar. Te voy a mirar un ratito. Ok. ¿Qué crees que no duermo? Sí duermo, espero te desvelas. Hola, pulgarcito. Saluditos. Bienvenido al directo. O sea, de que duermes, duermes. Pero, pues, solo hoy. Solo hoy toca desvelarse. Creo, no sé. Bueno, a ver. Voy a jugar algo. Bueno, no. Primero vamos a platicar. Eres muy linda, esta chica. La mejor de todas las chicas gamer. Ay, yo bien no. Pero muchas gracias. Valoro que digas eso y que para ti sea, pues, ajá. ¿Ya viste la de triple? No, no la he visto. Hola, Irving. Oye, dijiste que ibas a jugar. ¿Vas a jugar? Hola, bolitas. Hola, Jaime. Bienvenido al directo. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los TQM y gracias por estar aquí. Hoy fue un día bueno. Hoy fue un día bueno. Pasó algo bueno. No sé. Oigan, hoy después de como de dos meses, no dormí en las tardes. O sea, tenía bastante tiempo sin dormir en las tardes. Y hoy me quedé dormida. O sea, me quedé dormida. Tení una siesta en la tarde y no sé, como que me motivó más. O sea, me levanté hasta de buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Y la verdad, cené. Hoy cené doble vez. Y comí un chorro de tortilla de harina. O sea, me voy a ir. Y luego les voy a enseñar una foto ahorita. Sí, sí, Pando Bot. ¿Cómo estuvo el gym? Hoy no fue el gym. O sea, les digo que me dormí. Porque cuando corté directo era muy tarde. Oigan, 20 reacciones. Creo que podemos llegar a más. Hola, Michelle. Muchas gracias por ese tercer mes como colaborador. Thank you. ¿A alguien no le pasa? Hola, Kalim. Por tercera vez. Como que se le den un selección cuando lo están viendo. Es cuando abres como la insignia de colaborador. A mí me pasa. ¿A qué hora te dormida estoy? Hola, Elie hermosa. O sea, yo creo que dos horitas y media. Qué bueno que te sientes bien. Les digo que dormí. O sea, tenía bastante tiempo sin dormir. Me cayó súper bien el sueñito. O sea, ni siquiera me bañé. ¿No te regañan el gimnasio? No. ¿Por qué me van a regañar? O sea, la verdad, ahorita yo no tengo instructor personal. Mi instructor, pues, es el del gimnasio. O sea, ahí, pues, el que es instructor para todo. Y, pues, no, no tengo instructor en sí personal para que me ande regañando ni nada. No me dicen nada. ¿Tú estás dura sin ir al gim? ¿Se acuerdan cuando hacía ese TikTok? Pero me veo dura sin ir al gim. Pero ya voy al gim. ¡Au! Me tronó el hueso. ¿Escucharon eso? La verdad, no me gusta como mucho hacer brazos. O sea, sí, pero el brazo soy una chillona. Eh... Mucho stream ya paga. ¡Ay! ¿A poco no me extrañaban? Si te miras más descansada. Es que neta, llego del gimnasio. Creo que hoy me mereció un descanso. Porque hay cuenta que hoy fue a la universidad a tramitar para los que no vinieron en la mañana. No te hago ir al gim. Me gusta ir al gim. Pero me llevo muy cansada. O sea, voy al gimnasio. Mira, hago directo. El de la tarde. ¿Cómo? Me voy al gimnasio tres, dos horas y media. Ayer hice tres. Dos horas y media de gimnasio. Llego y me baño y prendo stream. O sea, hice no, obviamente. Pero, o sea, mi rutina está muy, muy pesada. Entonces, ahorita más que nada es como... Como, pues... Ajá, sí me canso, pues. Como de que no tengo así que vida, pues. Pero, pues, ajá. Sí me hueva un poquito. Oiga, no sé cuántas personas somos. Veintiocho personas, creo, ¿no? A ver. Veintiséis. No sirve en dejar su reacción. Aparte de una crujiente. ¡Ah! ¿Por qué me tronó? Qué fuerte, oiga. ¡Oy, obis! ¡Oy, obis! Le acabo de parar un trancazo a mi teléfono. A ver, déjenme desbloquear mi cel. Típico de la gym, glúteo y no brazos. No, 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 no. Yo hago de todo. O sea, real, falta mucho el gimnasio. Pero, pues, se hace lo que se pueda. No he visto muchos cambios. ¡Hola, Jesús! Bienvenido. ¿Cómo estás? No hayas venido. La verdad, o sea, no me he puesto las pilas en el gimnasio como tal. Pero sí he estado haciendo de que ejercicio. Al menos eso vale, pues. Eso vale de que estoy yendo al gimnasio. Aunque no sea tan constante, pero voy. O sea, voy y, pues, ajá, estoy haciendo ejercicio. Antes no hacía nada. Cuenta vos, Teres. Oigan, y luego también de que lo bueno es que subí tres kilos. A ver, voy a ver cuánto. Peso ideal para una mujer. O sea, obviamente depende de tu estatura, ¿no? Pero quiero que me salgan las medidas. Eh, miren, aquí está. De altura. ¿Es por altura? ¿Ok? Mujeres. Altura, 1.60. Debo de pesar de 47 a 58. Yo ahorita estoy en los 56. Creo que ya. Soy tres kilos. Pesaba 53. Y, a ver, peso, mido 56. Ahorita peso 56. Y altura, 1.60. Pero les digo. Ah, ok. 160. Calcular. Ok. Entonces, ya yo creo que un kilito más y ya dejo de estar subiendo de peso. Es que yo ahorita mi dieta es para subir de peso. También tenías que hacer carita en el gym y luego piernitas y lúteos. No, la carita no tiene arreglo. Eh, ok. Muchas gracias, Kessily. No te preocupes. Con que estés aquí apoyándome con eso. Con eso. Pero muchas gracias. Somos muchos en este mundo y yo muriéndome por ti. Yo oílo. La verdad, te eres súper buena onda. Y me caí súper bien. O sea, eres muy linda. Yo me doy 83. ¡A la madre! ¡Un poste! ¡Un poste! ¿Cómo subiste de peso? ¿Cómo subí de peso? Con... Es que realmente fue... Mira. Con el ejercicio. Cuando yo entré al gimnasio hace un mes, pesaba 53. Pero mi... Mi... Yo pesé 53 hace como 3 años. Pero mi... Mi cuerpo, pues... Mi complexión era muy delgada. O sea, yo era muy delgada. Adelgacé mucho. O sea, yo adelgazo, engordo, adelgazo, engordo, lo que sea. Pero nunca bajo de peso. O sea, siempre es pesar 53, 53, 53. Bueno, 52. 52, 53. Y así. Y ahora que entré al gimnasio, dije yo. Pues quiero subir de peso para subir masa muscular. Y pues sí, ¿no? Y realmente... Pues subí comiendo con dieta. O sea, con dieta. Comí un chingo de atún. O sea, un chingo de amadres de atún. Eh... Pollo. Obviamente igual la carne pues nunca le hacía el feo, ¿no? Y luego también con proteína. Con la proteína, la creatina y los aminoácidos. Y un chorro de arroz. O sea, el arroz me encanta. El arroz me fascina. Yo soy... Mira, ir al sushi. No mames. Yo puedo comer sushi. No sé ni pronunciarlo, pero yo puedo comer sushi todos los días. Pero llevas algunas dietas. Nada más la dieta la hice dos semanas. Para serte honesta. O sea... No me gusta hacer dieta. Pero esas dos semanas sí me puse las pilas con la dieta. Cardio no hago. O sea, cardio hago como... De cardio sí hago como 10 minutos al día nada más. Y ya. En la bicicleta y pues ya. Eh... No me gusta hacer cardio. Ni cagada. De una flojera. Neta que hueva. Pero, por ejemplo, sí he estado de que reaccionando bien al gimnasio. O sea... Van 50 likes, eh. No lo han dejado. Reaccionando bien al gimnasio en cuestiones de que ya de pierna. De extensiones. No, no. No he arreglado el audio, por eso estoy platicando. De extensiones. Ya levanté que 120, 130. Eres alta y delgadita. No manches, cual alta. Soy un chaneque. Tu hermosura mi provoca. Mira. ¿Qué? Qué nariz. Qué boca. La nariz no me gusta. La nariz no me gusta. Cintura no tengo porque me veo esponja. Yo me detesto... ¿Qué? Yo me detesto. Ora. No. Pues sí. Todo eso tomo. No. Pero tampoco he podido... O sea... Ya le bajé mucho al refresco. Yo era una persona que neta... Digo, podía tomar coca cada ratito. Gracias, fan de Karina. Es el color, yo creo. Y realmente ahorita, por ejemplo, comí... ¿Qué comí? Ahorita cené con agua. Ahorita cené. Un torito se llama que es... Una quesadilla de carne asada. Y tiene un chile verde ahí adentro. Y así. Pero era de este tamaño, güey. Así. Era una quesadilla. Y pues eso cené. Y también cené los tacos de bistec. O sea, no mames. Yo trago muchísimo. Y ya, ¿no? ¿Qué más? ¿No más? Eso te iba a decir. Sí. Ya se te voy a borrar el comentario. Muchas gracias. Pero te voy a eliminar el comentario porque no quiero que te bane Facebook otra vez. A ver, te lo voy a eliminar. Eh, yo también, yo también se lo... Sí, la neta el agua es muy rica. O sea, el agua es muy rica. Y te digo, o sea, ahorita que cené esto y en la tarde comí, ¿viste? O sea, realmente hice recalentado ahí. Eh, me tomé esto de un vaso. O sea, esto de un vaso para mí. Y me quedó todo esto del vaso, güey. Porque mi mamá me llenó el vaso. Y lo tuve que tirar porque, pues, no, no. Dije, no, ya es avaricia esto. Simón, es verdad. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Pero estoy muy feliz. Estoy muy feliz con los resultados. Creo que he subido mucho de peso, pero... Pero me veo gordita. Me veo como cuadradita. Pero está bien porque, les digo, yo me sentía súper insegura con mi cuerpo. Porque mi cuerpo estaba de que muy, muy flaquito. O sea, no, es que ahora sí quiero encuadrar la pantorrilla, oigan. Es que mi pantorrilla está muy chiquita. Vine a dejarte un lindo piropo. A ver. Me invitía a siempre tomar coca. Sí, son las señoras. ¿Qué sellas con queso, verdad? No como los chilangos. Ah, sí, obviamente. ¿En qué sonido lo tiene el juego? ¿En ultra o en ultra? El agua de jamaica, que más bien parece de tamarindo, pero sabe a limón. Uy, súper dele esa agua, no, hombre. Mi favorita, te lo juro. Oigan, se han andado a bajar las vistas, ¿no? Pero es que traigo strike. Van 60 reacciones. De todas las flores, la más bonita. Ay, está bien quemado. Ese, ahí está siendo bueno. Ese está bien quemadito. A ver si les pongo la cámara grande. Es que hoy no me bañé, les digo. O sea, me quedé dormida. Me levanté y me puse a comer. Luego vi una película con mi familia. Y así, y realmente ando de que como en la tarde. O sea, es mi maquillaje en la tarde. Nada más me eché rubarcito. Y me pinté los labios. Traigo tan barrado a las ojeras, vean. Güey, ahorita me voy a ir a poner algo en las ojeras. O sea, real, no manches. Parezco zombie. Pero es que, vean esto. Vean la diferencia de luz, eh. O sea, vean. Ahí se me notan mucho. Y aquí va a cambiar la imagen. Cuida el agua. Es el único lugar del mundo donde existe. Si Samari necesita agua. La neta, yo sí cuido el agua. O sea, sí, sí cuido el agua. No la tiro. Cuando me baño, cierro la llave. A veces. Ah, no, no es cierto. Hoy es sí. Hoy es sí, Bobis. Qué bonitos brazos. Contexto. Dejen de tirarle piropos a Isa. Ya tiene un ganado. ¿Qué hace eso? Sé más original y llévales sushi. No creo. ¿Cuál ganado? Y muchos están durmiendo. ¿Qué? Ah, pues sí, es bien tarde. Sí, es cierto. Tienes razón. Se cancela. Se cancela. Oigan, 52. 52 reactivines. No sé si están bulleadas o qué. La verdad, ni idea. Pero sí estoy preocupada. Oigan, ahorita nos aventamos una espamba. Yo creo que un ratito más de directo. Hola, Aaron. ¿Cómo estás? ¿Por qué no habías venido? Hola, pambazos. ¿Supiste lo que pasó? Sí, algo así me estaban contando. Y no manches, o sea, ni qué decir. La verdad, no sé qué decir. Hola, Lex. Isa, ¿pero qué talleres de pantalón y de blusas? De blusas soy talla S. O sea, ¿de blusas sí soy talla S? ¿Qué talla S? De... De... Oh, Lifa machos. ¿De pantalón? No sé, de pantalón. Soy 34. A ver. Eh... Talla de pantalón. Eh, mujer. Soy 34. Pero no sé qué talla es esa. O sea, soy 34. Neta, no sé qué talla sea esa. Pero en el mom jeans. En el mom jeans estoy 34. Pero no sé si... No me acuerdo si era de la... De la... O sea, es que no sé. Pero de pantalón. Yo creo que soy un 3. Talla 3. Sí, soy talla 3. El 5 ni de pedo. O sea, sí soy talla 3. Pero te digo, los últimos que compré eran mom jeans y... Y ajá. O sea, decía talla 34. Pero no me acuerdo si era de USA o de... O México. Porque los pantalones los compré en Pull&Bear. Entonces venían las dos tallas. Y pues no me acuerdo. Pero soy talla 3. En México, así cuando voy a comprar... Aquí en mi colonia, pues aquí. Donde digo, cuando voy a comprar un pantalón, yo pido talla 3. Porque soy talla 3. Pero soy talla 3 desde la prepa por allá. O sea, te digo que realmente sí me he mantenido mucho con el cuerpo. Y como mucho no hago ejercicio. O bueno, no hacía. Ahorita ya hago. Y no, o sea, realmente... Mi cuerpo se mantiene. O sea, mi cuerpo se mantiene y así. Pero pues no voy a decir que no engordo. Porque pues lo voy a engordar. Y ajá. ¿Y cómo le hago para bajar los quelitos? Si estás delgada. Porque yo soy talla 11. A la madre, ¿en serio? ¿Pero eso qué? Yo quisiera subir de peso. Yo quisiera subir de peso. Y tú quejándote. Es que ahora se streamen ahora, es que trabajo y no puedo verte. Pues, ¿a qué horas trabajas? Pero así te ves preciosa, el día mocha. Ya leí ese. Hola, Alex. Ya, 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 ya. Eres de las que comen o engordan. ¿Cómo le hacen? Pues ahorita sí estoy engordando. O sea, te digo. ¿Sabes qué es lo primero que me engorda? Mira, ahorita creo que se me va para... O sea, vea, aquí se me ve papada y ya no tenía. Pero era porque estaba muy flaquita. Bueno, no tengo mucha. Ávance masaje. Si son niñas, ávance masaje. Para la papada. No sé si funciona, pero lo he visto. Ok. Ya llegué. Hola, Alejandro. Saca las tortillas de harina. Oigan, ahí me tomé una foto. Verán, déjense las enseño. Espérenme. Vean, las voy a poner en favoritos y se las enseño. Pero no le vayan a tomar captura, ¿va? Vean. Vean. Cierra. Esperen. Favoritos. Vean, ahí están. Hoy me tomé una foto con mi cara, güey. Con una cobija de tortilla que le regalaron a mi hermana. Vean. Soy un burrito y se aburro. Al que haga la cuenta y se aburro, les paso la foto. Les paso la foto al que haga la cuenta y se aburritó o algo así. ¿Va? Que le tomé captura. Todo, todo. No, no le tome. Muchos nuevos y pocos viejos en el directo. Eso es bueno. O sea, las personas pues van y vienen. O sea, es normal, ¿sabes? Es parte del proceso. Paso la foto. Al que haga la imagen, la cuenta, le paso la foto así. No, no. Toma captura. Missing. No, ay. Que no le tomen. Burrisa. Güey, qué buen nombre. Hagan esa cuenta. Burrisa. Pero que sea con Isa. O sea, sí. Burrisa. Burrisa. Ay, espérame. Burrito de Isa. Ay, sí. Burrisa. Así. O burrito de Isa. O así. Burrisa. No sé. Ustedes ingeniénsela. El más creativo. Eh, Francisco. Gracias por tu like. Pina chiquita. Gracias por tus 30 estrellitas. Las voy a fijar. Burrito de Isa. Misink. No, misink. No sé. Sean creativos. Sean creativos. Mente creativa vale por mí. Me encanta el color de tu cabello. Lo quiero pintar, la neta. O sea, mi cabello no es tan oscuro como se ve. O sea, ustedes lo ven súper oscurito. Pero mi cabello es clarito. Mi cabello. Pero, miren, aquí igual tengo una foto. Bueno, la verdad me voy a mandarlo buscando. Pero mi cabello es clarito. O sea, mi cabello no está... Verá, déjenles fuertes el flash para que vean. Es que no se va a alcanzar a ver, güey. Pero vean, vean el color de mi cabello. O sea, es como así, como con el sol. O sea, es un café clarito. No, es como ustedes lo ven. Ustedes lo ven bien oscurito. Y es café chocolatito, así. O sea, así es mi cabello. Chocolatito. Así como lo están viendo, justamente. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Es así chocolatito. No tengo el cabello del color prohibido. Ni café fuerte. Es castaño mi cabello. Con un burrito y tu cara en la orilla. Contexto. Contexto. A ver. Se me hubieran los comentarios. Ah, ya. Güey, comenten. O sea, están muy... Pasa la foto para la cuenta. Hazla. Es que no la vas a hacer. O sea, yo qué sé que la vas a hacer. Yo no sé. Pero entonces, ¿qué opinan? ¿Me pinto el cabello? No. ¿Alguna duda que tengan? Déjame presumirte. No creo. Ya, sí, espinadas. ¿Pero qué onda? Aquí tomándome fotos en el espejo. ¿Por qué estoy así? Cuidado, me traumé con mi cabello. Y va en mi tono de piel. Soy morenita. Soy morenita. Ay, qué miedo. ¿Sí lo vieron? Y ya soy... De color de piel sí soy morenita. Morenita, canelita. Ay, pero si no me lees. A ver, te voy a leer. ¿Todos a tomar captura? Sí, pues soy de España y tengo un olor rotativo. Ah, sí es cierto. ¿De qué color? Canela. Y tu angelito. Aquí está. Ajá, no mames. ¿Cómo que pedo? ¿Solo por chulearte? Pues sí. Pues sí. Aquí está mi angelito. Ojalá y sea muy buen stream. La verdad, tengo esperanzas. O sea, siento que hoy más que... Más que... Que jugar. Quería como platicar. No sé. Obviamente vamos a jugar, pero sí está de vez en cuando chulo echar desmadres, salir de dudas. Me encanta platicar. Y siento que se me dan muy rápido los directos. O sea, ya tenemos media hora hablando. Y qué chulo. O sea, gracias por apoyarme. Miren, este angelito me lo regalaron mis papás. Qué bonito. Sentí bonito cuando me dijeron. De que mi mamá me dijo, cierra los ojos, mira lo que te compramos. Y o sea... Güey, que alguien te regale algo neto. O sea, no sé. Y como que... Como que te sube el auto encima bien cabrón. Yo soy la morra, güey. O sea, se los juro. Que si alguien me regala una paleta. Yo muevo cartón a mi vida con la paleta. O sea, nunca me la voy a comer. Bueno, depende. Si me da hambre y no hay nada así. Pero... Pero... No sé. De perdida le tomo una foto o algo. Si es comida. Pero si alguien me regala, no sé. Una cajarta o algo así. Pues... Uigan, hace un chorro de años que nadie me da una carta. ¿Se aceptan cartas virtuales? Ah, no, no es cierto. No, sí. Hace muchísimo que nadie me da una carta. Ahí está mi angelito. Regálame algo. Un zape. Aquí ahora jugamos. Ya voy. Te ves bonita con el maquillaje, amor. Pero sin él te ves muy top. ¿Me has visto sin maquillaje? ¿O qué? Te puedo regalar una carta. Si quieres. Yo mañana iré a comprar unos tacones para mi morra. ¿Será buen regalo? Pues si le gustan, sí. Y además no es algo básico. Entonces sí está chilo. Yo quiero hacerte un novio para regalarte muchas cosas. Pues es que no manches. O sea, no. O sea, no. No. Pero pues yo pienso que... O sea, un novio no te tiene que dar muchos regalos. O sea, simplemente con que te quiera y te respete. Y la madre, sí. O sea, porque güey. ¿De qué te sirve tener un novio? Que te va a dar todo literalmente material. O sea, materialmente. Y que te va a llenar de detalles. Estamos hablando de cosas materiales. Sí, no mames. Si ni siquiera te va a querer. O sea, ¿qué onda con las personas que intentan comprar como un vacío con el dinero? O sea, güey. No mames. Obvio no. Obvio no, obvio no. La verdad. Yo en lo personal. Yo en lo personal no estaría con alguien que me intentara comprar con dinero. Y así pues con regalos. Y que me tratara feo. Obviamente es muy bonito cuando alguien te da un detalle. Pero... Les estoy quitándola aquí. Es muy bonito cuando alguien te da un detalle. Pero si esa persona obviamente se trata bien. Porque pues... Imagínense que te trate feo. Sí, es muy linda. Gracias, Jesús. Muchas gracias. ¿Me puedes revelar un pastelite de Free Fire? No mames que juegas Free Fire. Dos veces me sacaste. Güey, que no es la cuenta mía. Entiendan. Esa cuenta no es mía. La que anda fake que se llame ese dos. No soy yo. No, pero se supone que si te regala algo es porque te quiere. Quizá. No estoy acostumbrada a recibir muchos regalos, la neta. O sea... La verdad no sé. Yo no estoy acostumbrada a los regalos. O sea, les digo. La última vez que alguien me regaló flores. Fueron... Fueron hace ocho meses. O sea, y fue el mi cumpleaños. O sea, fue como de a huevo. Antes de mi cumpleaños, la última vez que me regalaron flores fue... ¿Cuándo? No me acuerdo. O sea, no me acuerdo, pero la última vez que me regalaron flores fue en mi cumpleaños. Ocho meses. Ahí va mi próximo cumpleaños. Me voy a mandar flores sola. Si te he visto sin maquillaje. ¿Quién eres? Hola, Ilenita. Bienvenida. ¿Ya andas lista o qué? Amor, ¿te vienes a Guatemala? Bueno, le digo por mí. Que si doy clases es porque la quiero. Ah, cosas, perdón. Hola, Alderete. Regalar flores. Pues si es alguien que te conoce, entonces, porque está chetadísima. No, no es alguien que me conoce. Es una cuenta que anda estafando gente. Repuétala, por favor. Regálenle estrellas a la niña. No. Estrellas del cielo. Bájenme las estrellas. Una vieja amistad. Tu nombre empieza con. Fan de Karina. ¿Quién eres? O sea, las flores ya casi ni se usa. La neta, a mí sí me encantan las flores. O sea, no sé. Porque hay niñas que dicen que se les hace una mamada. Que les regalen cosas así de que. No sé. Por ejemplo, que de las que dicen. Ay, llébame a cenar porque las flores se van a marchitar. Güey, no. Yo prefiero las flores. O sea, yo prefiero las flores. La verdad, mil veces prefiero las flores. Y así. Me gustan más las flores. Aunque digan. Porque pues sí, güey. Quizá cuando me muera. Pues me van a mandar flores. Pero pues no. Pues ya ni las voy a poder ver ni presumir. Ya no voy a poder presumir las flores. La mujer nunca le regalará al hombre. Estás con la mujer equivocada. Hola, frik. Hola, te hago flores para que mejore una sandía. Nah. Ay, así sí. Una cuenta de burrito. Hola, doctora hermosa. Pasa la foto. A ver. Ahí te la mando. Mándame flores. Como ya sabes quién. Qué indirecta tan directa fue esa, eh. A ver, dejen entrar al Facebook. Voy a mandar una foto. Hola, Flipe. Hola, Katia Mocha. Hola, Boise. Yo prefiero cenar porque amo comer. Ah, pues bueno. Es que ahí sí hay de gustos a gustos. ¿Quieres que te compre flores? Pero las das bien caras. Así como, las fío, las fío. Host. ¿Quién me dio host? Ey, ¿quién me dio host? 52 personas a la madre. Yo prefiero cenar. ¿Qué pedo? Yo pensé que éramos como 10. Pásala por WhatsApp. Pero no sé quién eres. Eres el pambasos, ¿no? A ver. Pambasos. Sí es el pambasos. ¿Qué pedo tengo? Tengo ahí un... Yo... A la madre. Espero que seas el pambasos. Pero, a ver. Dice pambasos. Ah, ok. De hecho, tengo mi morra que está bien. No soy yo, pero pasa... No, ¿quién es? Host de Nato. Mentira, no me dio host. Oh, sí. Sí me dio host. Creo que no. No me mientan. De hecho, tengo mi morra que es bien detallista. Es un amor en eso, pero tiene sus fallas. Oigan, yo antes era súper detallista. O sea, de que me encantaba hacer manualidades y así. Siempre fui muy creativa. Creo que ahorita ya... Creo que esa Isa ya no existe. Creo que esa... Bueno, ayer era Kenia, ¿no? Creo que ya, ya. Se murió. Se marchó. La destrozaron. Pasa la foto. Espero. Ahorita la van a poner de perfil. Oigan, dejen su reacción los que van llegando. Yo, no les me enoja. Eh... De hecho, hay un TikTok que lo explica. ¿Qué cosa? ¿De qué hablamos? Oigan, quiero... No me leíste. A ver. Es que en chorro de comentarios siempre le regalaba flores. Ay, qué bonito. Siento que neta las flores dan vida. Oigan, mi hermana... Mi hermana sí se pasa de lanza. O sea, yo... Yo sí sé decir... Obviamente voy a ir. Me voy a poner mi traje de baño. Obviamente yo sé decir como... Güey, las flores ya valieron madres. Me tomo un chingo de fotos con las flores para ya después tirarlas. Mi hermana, güey, tiene todas las flores. Es como, no mames. Todas las flores que le ha dado a su novio. Las tiene en una caja y es como, güey, no. O sea, no mames. Pura basura. O sea, real para mí. Yo te digo, pura basura. Porque, güey, ya están todas muertas las flores. Y ahí las tiene guardadas. Esto se me hace una ridiculez, se los juro. Nomás arriba está otro comentario más bonito. ¿Qué se ha armado hoy? Peda. Peda. No, no es cierto. Eh, quiero saber de quién es la cuenta de burrito de Isa. Una ex la hizo secar una rosa y lo puse en un cuadro. Ah, ya. Ya, qué cursi, la neta. Yo solo una flor la he metido en un libro. Pero la saqué y ya después la tiré. O sea, la flor la quedó ahí como dos años, como un año. Y ya, ya la tiré. O sea, de hecho, la acabo de tirar hace poco. Más mujeres como tu hermana. Yo tengo unas en la cocina, no flora más secas que las flores. No, pues tírenlas. O sea, yo pienso que todas las cosas viejas y así como que atraen energías negativas. Yo creo mucho en eso. Ya te mandé mensaje, pero igual. A ver. No me llega ningún WhatsApp. Ay, ya, no mames. ¿A poco era tuya la cuenta? Salgo bien fea en esa foto. Ni modo, me acaba de levantar, ¿eh? Déjale recortar mi pierna porque se me ve mi piernita. Me acaba de levantar. No me juzguen. Ahí te la pasé para que la pongas. A la madre, 65 personitas. Ah, ya no me siento una streamer fracasada. Ya me voy. ¿A dónde, preciosa? No me extrañes. Obviamente te voy a extrañar. Hola, Richie. Me dice agua el clan de nuestra ex-manager. ¿Quién es tu ex-manager? Ah, ¿quién? Oye, dame tu WhatsApp. Colab. Tienes que ser colab. Muchas gracias por sus reacciones, mi hermosa Dark Alex. Richie, Carlos, gracias por seguirme. Bienvenido. Y muchas gracias, Gera, por tu like. Por su me encanta. Fue me encanta de hecho. De hecho, aquí también. Si, por ejemplo, usas sal y la dejas ahí, lo que te sobra en la bolsa con un gancho agarrado, te trae mala energía. Y es que, ¿saben qué? Yo pienso que, por ejemplo, mi cuarto está muy puerco ahorita. Mi cuarto, se los juro, que si tomo una foto hay un desmadre. Hay un desmadre porque tengo un sofá y aviento la ropa. O sea, yo cuando voy a hacer directo, me pongo el pijama o así, ¿no? Y la blusa, pues, me pongo una linda, por así decirlo, una blusa casual. Y corto directo y la tiro, y la tiro, y la tiro, y la tiro. O llevo el gimnasio, me cambio y ya me voy a bañar y dejo la ropa y ya monto nada. Entonces, en mi cuarto ahorita está la ropa hecha madre. Hay una maleta ahí, hay mis bolsas ahí, mis zapatos tirados. Hay tres pares de zapatos. O sea, tengo un desmadre. Siento que eso trae como mala energía ya. Ay, qué bonita cuenta. Hola, Pati, gracias, burrito. Qué bonita cuenta. Gata se hizo de algún squad de mancos y remató su caja. Aunque tengas un espectador, si estoy presente, jamás serás un streamer. Ay, güey, ¿quién eres? Ya dime. Ay, quiero llorar. Ay. Había una cuenta fake que andaba pidiendo números en el juego. No soy yo, repórtenla, por favor. Güey, fue lo que les dije, o sea, en la tarde. Que aunque tenga un espectador. Aunque tenga tres espectadores. Porque yo sé que nunca voy a tener uno. Porque sé que Diana, Katy y Martín nunca me van a dejar. Aunque tenga tres espectadores. Y me caiga. Y me vuelva a caer cinco veces. Porque me he caído un chorro de veces siendo streamer. O sea, pero lo importante es que nunca me he dejado como caer al 100%. O sea, me caigo, me levanto y así. Espera que la Danira. Aquí está. Está dormida, de hecho. Bueno, sí, está dormida. Les digo. Aunque me he caído muchas veces. Y me vuelvo a levantar. Y así, ah, bueno, gracias. Y pambazos, cuatro. Y Irving, cinco. Alguien que te quiere mucho está contigo en las buenas y en las malas. ¿Y por qué te llamas fan de Karina y no fan de Isa? Mosa, los he activado. Si no me importó irme sin balas. Y vamos, a ver. ¿Quién era? ¿Qué clan? A ver, dime. No me quiero caer con la duda. Güey, si sale el likes, manager. Nos deja por manco. Se sale del grupo. Y para rematarlos hace de agua el gato. ¿Y yo qué? Ah, Ileana, Ileana, obviamente. Ileana es mi única prima que viene. Güey, se sale el likes, manager. ¡Ay, el pinabobie! Seis, siete. Igual, tengo diez espectadores. Güey, es que aunque una persona te regale su tiempo. O sea, tienes que valorarlo. Y tienes que ser agradecido. Se sale el likes, manager. Nos deja por manco. Se sale el grupo y para... ¡Ah, la madre! Pero, ¿quién era? ¡Ay, ya entendí! El burrito, el burrito también. Porque hay muchos fans de Isa. Y Néstor es fan de Diana. ¿Y? ¿Y? ¿No? Nadie tiene cuenta de fans de Isa. O sea, nadie tiene cuenta. Código. Ya me voy, Isa. ¿Es sueño? ¡No! Somos los más fieles los que estamos aquí. ¿Quién iris? La humildad te hace grande. ¡Ay, qué bonito! Cámara, inicia partida para hacerte sniping. De una, manco. Se salió porque dije que dejaran de preguntarle cosas a mi morra, Katy. Pero es la manager. La que era manager del clan de ATC, ¿no? ¿A poco se salió? ¡Neta! Y la mataron. Güey, se sale el ex-manager. Nos deja por manco. Se sale... ¡Ay, ya! ¿Quieres ser nuestro manager? ¡Ya sé quién es! ¡Hola, Freider! ¿Es la... La... ¿Gedionda? ¡Ah, no! O sea, ¿de qué clan hablas? Del clan de las que te... De los que te caían mal del otro clan, ¿no? O sea, del otro clan, güey. De un clan que me dijiste que te caían mal hace mucho. ¿O de quién hablas? A ver, te escribo por WhatsApp. Para que sepas qué clan. Es que no sé de quién hablas. Esa mera... ¡Ay, ya, 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 ya! Ya sé quién, ya sé quién. ¡Hola, Martillo! ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Me extrañaste o qué? El de la voz sexy. ¿Aquí? ¿Cómo se llama el juego, puppy? ¿Cómo no? Isa chiquita, Isa la duda, burrito de Isa. ¿Cómo no? ¿Cómo? La mini Isa. La mini Isa. Rotoplas. Rotoplas Gaming. Y háganse más cuentas mías. Es que está muy bonito que haya cuentas. El granjito de Isa. Oye, ¿cómo tengo gente que me quiere? Coca, gracias por tu like. Y Javier y Mauricio. Ángel y ya estos. No, ya no. La de nuestro clan. ¡Ay, mamosa! Yo estaba despistando para que no supieran quién era. Pero sí. Le dije que de onda, por eso me reí. Porque todos iban a saber que me refería a ella. ¿Y a poco? ¿A poco le remataron, güey? Se debe ver un perrado. Juguito de Isamar. No, no hay ninguna de Juguito. Mi villano favorito. Gracias por tus 25 estrellitas. Muchas gracias. Estaba triste por haber comentado el martillo. Me reinició. Le mandó palo y... O sea que sí fue fake. Me salgo del grupo del clan. Regreso a su mod y me voy. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Oigan, 150 reacciones. Vamos súper bien. Súper, súper bien. La verdad, no pensé tener tanto apoyo en este directo. Yo nomás empecé a platicar y... A chismear. Qué bonito. Qué bonito que me vean. Aunque nomás esté hablando pura mamada. Y esté diciendo cosas a lo... A lo baboso. O sea, siempre, ¿no? Ay, sí me trabo el iPad. No mames, ya me la chingué. A ver. Me chingué el iPad. Vendo iPad. La cambié por un iPhone. Por un iPhone 13. Au. A ver, esperen. Uy, ya se trabó mía iPad. No mames. Ahí está. Ya va a entrar. Les rematé la caga, pero yo me la quería llevar. Es gato avaricioso. No mames, gato comparte. Güey, eso es más humillante. Que uno solo del clan los mate a todos. Creo que fue lo mejor. Fue lo mejor. ¿De cuánto lleváis? De no sé, la verdad. Y sea, ya me voy, pero te llegó en mi mente. No, man. Chuyurda va llegando. Llegó mi juguetito. Ah, ja, ja. Uy. Que no hay que hacer reacciones. Fan de Kaki. De Kaki. Ídalo. Llevas más de media hora. Cuarenta. Yo me conecto sola para verte. O sea, no me importa si juegas o no. Ah, y es que eso es lo importante. Que yo puedo estar jugando un juego pedorro. Y me van a ver. Ah, no necesito. No todos, pero muchas gracias. Ahorita traigo strike y qué bonito que estén aquí. Vendo iPad 10 de día después de que se mamó. Muero como. Ja, ja, ja. Mauricio Lindero envió cincuenta estrellitas. ¡Hola, Mauricio! ¿Cómo estás? Bonita noche cara sonriente mañana. Aún hay que trabajar. Si no, no sale para el pase. Ay, sí. Primero lo primero. No, no te vayas. Muchas gracias. Vas llegando y te quieres ir. O sea, mínimo quédate unas tres horas. Y vas a venir al directo. Es de a huevo quedarse. Mínimo diez minutos. O sea, somos setenta y cuatro personas. A ver, voy a ver en qué lugar de pub ya estamos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que estoy de haberme caído! O sea, me apoyen. Me caí y me levanté. Ahora sí aplica la de... Me subestimaron, de mí se burlaron. Pero hoy... Para todos aquellos que me decían streamer fracasada. Que me decían que me retirara. Ahí está, en su cara, perro. Ah, ahí no es cierto. Yo pongo entonces directos en la pantalla y coopero a poquito con la vista. Todo ciego. Oigan, ¿qué venden los directos? O sea, real. ¿Me ven a mí o ven al juego? Pregunta seria. Estamos en top cuatro espectadores en vivo. A ver, dejen tomar una foto. Porque creo que... Que ese es un momento bonito. Setenta y tres. ¡Wey, qué bonito! Sé que mis papás estarían muy orgullosos de mí si la estuvieran viendo. No la están viendo porque están dormidos. Pero yo sé que estarían muy orgullosos de mí. ¡Ay, la madre! Oigan, los que nos siguen la página, no se olviden seguirla, ¿va? Porfis. Si nos siguen la página, no se olviden seguirla. 80 espectadores. Síganla, porfavor. Mañana manda con diez vistas. Yo quería matarla, pero me mataron en paracaídas. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué pedo! ¿Cómo te van a matar, mamacita? Ya solo tengo un ojo abierto, pero con eso te veo. Oigan, sigan la página. Hay varias personas que no siguen la página y están aquí. No sé, creo que están bugueadas porque... Porque veo a mucha persona que sí me siguen. Veo a mucha persona comentando que me sigue. 80. Veo a mucha persona que me sigue comentando y me sale que lo siguen como tres nada más. O sea, está bugueado. ¿Cómo sigo la página? Esperen. A ver, comenten. Les estoy tomando video. Les estoy tomando una historia. Esperen, voy a abrir Instagram. Comenten. Vengan, 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 vengan. ¡Vengan! Oigan, sí, comenten. Ven, 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 ven. Voy a ir a ver a la manca o alguna. Algo así, algo así, algo así. Pero esperen. Voy a darle para abajo. Está bug. A ver. Espérenme, todavía no. Yo les voy a decir. Es que se me bugueó esto. Ya me dormiste para trabajar, si no hay palas estrellas. Ok. Descansa. Ven. A ver, esperen. Les estoy dando para abajo para que salgan más personas. Ay, no, está bug. No mames. Katy López. Piché morro. Oigan, estamos en stream. Vengan. No la sigan. Ay, qué bonitos. Qué bonitos se ven todos los bobbies comentando. Bueno, ahorita ya tomé foto. Ven, 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 ven. Belén. Belén. ¿Cómo va la canción? Campanas de Belén. ¿Qué van a entender cantando en Navidad? Vengan a ver a la que no se baña. ¿A ti o qué? Para que veas. Y te chingué. Compártelo en stream con un amigo. Quien más confianza le tengas. ¿Tienes el valor? Uy, buena descripción. ¿Tienes el valor o te vale? ¿Y tú? ¿Tienes el valor o te vale? Regrese el follow. Irá, pues, en chingas. Pina. Pina ligador. Y se ya deja de gritar mucho. No estoy gritando. De hecho, tengo mirada aquí a un lado del micro. O sea, no estoy gritando. No hay que oír. Ven, ven. Que los ángeles tocan. Cantó feísimo. Oigan, de plano. Creo que algo que nunca en mi vida haría sería cantar. O sea, nunca, pero nunca en mi vida cantaría. Voy a andar como el Rod ahí. Como el Rod Contreras. ¿Vieron el TikTok donde andaba cantando? Todavía perdóname. Algo así cantaba. O sea, lo estoy imitando. Obviamente, yo no canto así. ¿Cuál era la canción? Perdóname. Perdóname. Algo así cantaba. O sea, no mames. Canta feísimo ese güey. Ve, ven y ven. Ladrón suelo, ven. Yo la sigo cuando se pelearon con el martillo. Bruce, gracias por tu like. Oigan, si nos siguen la página, síganla. Kevin, gracias por tu like. Muchísimas gracias. Igualmente César y Aarón. Thank you. Ok. Candy, candy, perreo. Oigan, una canción que les cague. O sea, siento que me caga. Ahorita está viendo una película y había una canción que me cago mucho. Canta la vez en inglés. A, A, B, C, D, E, F, G. Candy, 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 perreo. Hay una canción que me caga, no me acuerdo cuál era. O sea, pero neta la escucho y es como, güey, mis oídos, mira, me dan ansiedad, me estreso. Hola, vengo de Instagram. Vi que estaban regalando Royal Pass. Aquí mero. Oye, no me pasó la presentación el yo. Pina, hazme un favor. Mucho hey. Güey, 77 personitas versus más. Ay, qué hermosa. Qué hermosa. Güey, es que yo ando sensible. Yo voy a llorar, o sea. Quiero llorar porque me dijiste eso. Bueno, puedes decir que me hiciste llorar. Ok. Le gusta mucho, le gusta lo Kiki, Nati, aunque sea fácil. Se pone cranky, si le hago romántico. Oigan, ahorita, ahorita me dijeron crujiente. Porque yo dije dura sin ir al gym y crujiente. Porque me tronó un hueso. Creo que me chingué. Ah, ya ando bien sensible. Uy, actualicé, ya valí. Ya no me van a salir cuántos somos. Ya se me bugeó. A ver, en estadísticas sí me salen. Uy, 115 likes. Van pocos. Ah, no, 160. Estás hermosa. ¿Quieres ser mi novia? No puedo, no me dejan. Cada día me enamoro más. Oigan, una... Uy, les voy a decir algo. O sea, ahorita aprovechando que somos 77 personitas. Tengo un chorro de tiempo sin promocionar mi Instagram. O sea, de verdad, no tienen ni idea. Tengo meses sin darle promoción a mi Instagram. Este es mi Instagram. De verdad, yo les agradecería muchísimo que me siguieran. Estoy por llegar a los 10 mil seguidores. Pero, pero pues tuve un pequeño estanque y ajá. Si me siguen, lo sigo de mi cuenta personal, ¿va? ¿Trato hecho o no trato hecho? Pero también cuando comente es... O sea, perdón. Cuando subo una foto, coméntela y algo así, pues. Y 83. ¡Eso, mamones! 21 años y andas con los huesos crujientes. Espérate que tenga 40. La neta, yo pienso que no veo a los 40, güey. Te los juro, o sea. Saludos, Carlos Manuel. Y ya por eso te nombres y nombres salen en mi cara. ¿Eh? Contexto. ¡Uy, 94! ¡Ah! No sé si sea puro bot, pero pues yo la más feliz del condado. No, no era bot. No era bot porque entraron y salieron algunos. O sea, cuando son bots no pasa eso. Y mi notificación de mi follow. Primero sígueme. Ahorita veo los que me siguieron, ¿va? No me crean mucho, pero síganme. No me crean mucho, pero síganme. Por favor. Es que ustedes tienen que dar las cosas sin esperar algo a cambio. Pero yo les juro que a todas las personas... Si yo algún día llego a ser alguien grande... Ya te sigo, gracias, burris. Si algún día llego a ser alguien grande en esta onda del stream, en esta onda de las redes sociales, pues, les prometo que siempre los voy a llevar en mi corazón y en mi cabeza. Y muchas gracias por apoyarme, porque aunque ustedes no los crean, el simple hecho de que ustedes estén aquí, quiere decir que confían en mí y me apoyan. Y de verdad, o sea... 90 bochitos. No, no son bochitos, porque los likes están así. Muy pocas personas... O sea, algunas personas pueden que estén aquí, pero... Pero pues no todas las personas te apoyan, ¿sabes? O sea, realmente... Yo creo que no. No nos olvides jamás. No me olvides. Soy bien, no, pambasos. Jamás. Gracias, Pina. Gracias el año. ¿Qué pedo contigo? Ven, gracias por tu asombra. Gracias, Cano, Moisés, Erick y Pina Chiquito. ¿Cómo sigue tu gata? ¿Qué les dije que tenía? No me acuerdo. Está bien. Está bien, anda. Mi gata es bien traviesa, la neta. Mi gata es súper traviesa. Oigan, ¿a quién no le gustan los gatos? No me olvides. Güey, tú vas a ser administradora de mi página. Siempre. A ver, se me fue esta madre. Y se me entumió una pata. Me dio un calambre. Me dio la garrotera en una pata. Carlos Acosta, saludos. Con tus troleadas no te olvidaré jamás. Ay, no mames. Troleadas pedorras. Troleadas pedorras. Y tú cuenta, ahí anda. Troleadas pedorras. Soy malísima troleando, la verdad. ¿Quieren que troleemos, gente? Noventa y cuatro. Muchas gracias, oigan. Bienvenidos a los que están aquí. Les voy a tomar una foto porque realmente tenía mucho tiempo sin tener estos números. Y pues menos platicando. O sea, realmente creo que es un stream rando, por así decirlo. Y así. Albope Esponja. ¿Vive una piña debajo? ¿Qué pedo? Ay, ya. Te apoyo desde antes que tuvieras cámara, pero no. Pero dejaste de depositar. ¿Para qué le dices a los moderadores que te paguen? Me van a cobrar. Hola, Anivas. ¿Cómo estás? Como cuando le pido a Dios que me ponga una angelita. Y me puso a mí. Oigan, también para los que son nuevos. Facebook, la verdad, no notifica mucho. Ese Notify es para que Facebook te avise de mis directos. Obviamente no es obligación ponerlo, pero hasta cierto punto a mí me apoya muchísimo. Si quieren ponerlo, obviamente, ya depende de cada persona, pero pues, les digo. Pero para mí, yo digo que me sigan en Insta. Yo digo, ¿eh, quieres ser nuestro manager? No. ¿De dónde eres? De Sonora. Ya banearon el ID. ¿Neta? No, mames. Júramelo. Júramelo que lo banearon. A ver, voy a ver los correos. Correo, sistema. No tengo ninguno. ¿Por qué no hay correos? A ver, voy a ver si lo banearon. Voy a ver si lo banearon. A ver si banearon la cuenta. Voy a dormir feliz si la banearon, la neta. A ver, colaboraba acá. Creo que no la banearon. Colaboraba acá de Isa. No encontré el ID. Aquí está. Les pregunta, ah, no. ¿Acaso eres panadera? Porque tu papá es un bizcocho. ¿Qué he llevado? ¿Qué he llevado? Premio. Exígame liquidación de bot. ¡Naa! ¡Naa! No, tú no te mereces liquidación. Sin vergüenza. Oye, no me acordaba que habías sido moderador. La verdad, no me acordaba. ¿Pero cuánto tiempo fuiste moderador? No mucho, ¿no? Anir, gracias por compartir el directo. No fuiste mucho tiempo. De hecho, cuando te di el moderador fue cuando dejaste de venir y me cambiaste por otro streamer. Y yo, 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 la más tóxica y celosa. Güey, díganme si alguna vez han visto a Diana o a Katy. Sí, a Katy. A Katy sí, porque yo a Katy la conocí por otro streamer. Pero a Diana nunca la he visto en un stream de niña. O sea, real. Porque Diana es fiel. Y al Martín, al Martín tampoco. Nunca la he visto yo en un directo. Entonces, yo sí estoy muy celosa, la neta. O sea, con mis, o sea, con mis amigas. Bueno, antes era con mis amigas y así. Pero ya ahorita yo creo que no. Ahorita ya no más con el que me gusta. Pero, pero ya no soy celosa. Como dos meses. Creo que menos. A Pambazos tampoco. Nunca, nunca lo he visto en un directo. A Chiliwili tampoco. Fiel sí soy. Obviamente se la cita mucho. Como dos meses. No, creo que uno. ¿Quién es ese mod? Es Sirven. El que le decía a Fluflu. ¿Te acuerdas? Se llama Fluflu de Isamar. No te cambié. ¿Sabes que sí, traicionero? Pero, ¿qué tal un stream de vato? No, Diana no ha ido. A Diana, Diana me la robé de otro stream. O sea, Diana me la robé. O sea, Diana iba a otro stream y ya. Se quedó aquí para siempre. Al Martín. Yo sí la he visto en otros streams. No mames, Martín. No mames. Hola, Tukis. No me han dado host, mentiroso. No los ves porque usan otras cuentas. Toxiquéame. No, ya no soy tóxica. Oye, al Martín sí la he visto en otro stream. Me mandan captura cuando lo vean. No la he visto nunca. Nomás cuando doy host. También una mujer ocupada. Ah, oye, sí es cierto. O sea, Diana viene a estudiar los exámenes aquí. Con eso les digo todo. Yo también la he visto. Me dicen. Arrobatera de streamers. Es obvio. Güey. A Katy también me la robé. Se me cayó un ídolo. ¿Le quitamos el mod o qué? No sé. ¿Cómo estás en Insta? Ahí está mi Insta. Necesito que preguntan eso. Isamar. Güey. No sé. ¿Ve esta madre o qué? Ahí está mi Insta. Isamar.puki. Denle like a mis fotos y coméntenla. Les prometo responderlo en comentarios. Me gusta lo Kiki y Nati. Aunque sea fácil. Se pone crankies y luego romantic. Viene el proceso. Me pedí un beso. Y pues así, oigan. ¿Le gusta lo Kiki y Nati? Listo. Sí, que se lo quite. ¿Quién eres? No, hombre. Yo era fiel de Issa y me ignoraba. No, es cierto. Eso que tú quis. Neta, Katy. ¿Quién me veías antes? Yo ya no recuerdo cómo ver yo aquí. Yo tampoco opino. La neta, no recuerdo. No recuerdo. Hola, José. Tú eres bot. Sin vergüenza. Bot y manco. Bot, manco y... Y feo. Ya se me perdió el mensaje de que... ¿Qué? Que mandaba con todas sus redes. ¡Ay! Y búscalo. Estoy de acuerdo. Devuelve el follow. 12 albores envió 50 estrellitas. La verdad, no. Hola, Botaja. Bueno, depende. Quizá. Hombre... Y deja tus espiras en el de quién. Ah, al Martín. ¿Al Martín? Hola, Urgo. ¿Cómo estás? Alejandro, gracias por tu like. Katy se quedó porque se enamoró de mí. Pues se enamora a todos, güey. Para que ya no se vayan. Pero el problema es de que cuando se desenamoran de ti, se van. Le gusta lo Kiki, Nati. Aunque sea fácil. Se pone celosa el streamer. Güey, es que me abandona. Ya no vas, Katy. No te he visto. O sea, realmente creo que... Tienes ya días. Muchos días. Desde que prendo directo que ya no te vas nunca. Ya me quiere. Te amo. Yo te solo... Ni que las gracias por ese Notify. Yo te solo vine para saber de mí. Porque aún no superan nuestros tres años. Es cierto, yo te sé. Sí, pero era uno de los que no comentaba. Solo venía en chat. Ay, qué mentiroso vivir. Hola, Otman. Pues aquí triste. ¿Y eso? De pagar en algo. ¿Devolves follow? ¿En el personal? Sí. ¿En el otro no? Le gusta lo Kiki. Yo tampoco me voy. No, tú me traicionaste. La traición, hermano. Tengo chisme de eso. Uy, con lo que me encanta. Mira, el chisme yo. Somos el uno para el otro. El chisme yo. Yo nací con la palabra chisme. Aquí era mi friend de chisme. Güey, ¿qué les parece? Dice, si este directo llega a mil likes, me tatúo chisme. Aquí, mira. Chisme. Chisme. Háganme un edit, güey. Háganme un edit. A ver, déjenme les pongo de cámara. Háganme un edit. No me bañé. Que diga chisme. Lo más que veo es que tengo todo el brazo quemado. Ay, qué fan me veo. Es que no me bañé. Otro. Güey, se me vio un brazote de luchador. Hola, Jordi. Saludos. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. Se me vio un brazote de luchador. Pero debo de confesar que pensé que a ti era mega mamona. Ay, no me apetecía tratar con ella. Güey, a mí me daba miedo la Katy porque la primera impresión que me dio Katy fue de peleonera. O sea, porque me acuerdo que llegó contando que estaba en una pelea con otra niña. No me acuerdo cómo se llamaba la niña que se la estaba madreando. No me acuerdo. Se la estaba madreando y yo fui como de, güey, esta morra, qué pedo. O sea, se pelea con todos. O sea, no mal pedo y así, ¿no? Güey, sí. Y viene por un juicio. No le quiero y no sé cómo le van a hacer. Te vas a crear 40 cuentas fake para ver si... No, no seas amor. Güey, a ver si no es de aquí la lexia. Güey, hazte influencer mejor. Me dan ganas. Ay, mis ojos. Güey, quiero hacerme una cuenta como la Yorimoá. ¿Debería o qué? ¿Ustedes qué opinan? O sea, cachando chisme. Paso este bitime de la pelea de Katy. Es que no me acuerdo. O sea, no me acuerdo cómo se llamaba la niña. Andrea. Se llamaba Andrea. Ya me acordé. Se llamaba Andrea. Y se la estaba... Estaba peleando, güey, con ella. Y yo nomás leía los comentarios y era como... Uh, a la madre. Y así. Uh, uh. Y así. Echando cizaña, ¿no? Pero... Pero sí que como... No mames, o sea. Yo también la primera vez peleando conmigo. Güey. Había una vez un güey que venía al directo. Y la neta, se hacía como comentarios bien extraños. O sea, sus comentarios eran súper, súper. Carlos, gracias por tu like. Diego, gracias por tu like. Alder, bienvenido. Gracias por seguirme. Marco, gracias por seguirme. Había un güey que venía a los directos y hacía comentarios súper raros. Súper... Oigan, perdón si no agradezco a todos. Es que están muy rápidos. Sánchez, gracias por tu like. Y Marco, gracias por seguirme. Bienvenido. Guillermo, gracias por tu. Me encanta. Bueno, ya. Había un güey que venía al directo y una vez le dije a Katy. O sea, el güey... Le dije... O sea, el güey neta se la llevaba enfadando un poco. Y le dije a Katy, es mi primo. Se estaba peleando la Katy, güey. Se estaba peleando y le dije, es mi primo, Katy. Y güey... Nunca más en la vida volvió... Nunca más volvió a molestarlo. Y estuvo cagado porque pues yo me daba risa. Porque la Katy se notaba que el güey enfadaba a la Katy. Porque se la llevaba chingando con ella. Y la Katy no le decía nada, güey. La Katy no le decía nada pensando que si era mi primo. Y... Y ya hasta que un día le dije, güey, no es mi primo nada. Y ya fue como cuando ya lo empezó a mandar a la chingada. Paisa, anoche es porque buenas estoy, Diana. Ay, ¿tú qué es? ¿A dónde vas? Aunque cambien de tema, no se me pasa que me mata. Eres el manco. La tengo diciendo chico. ¿Cómo lo...? ¿Cómo qué? ¿Cómo...? Por ejemplo, feo. ¿Cómo va a ser la dominada? Nidia Luna... Es que empezó porque... Insultó a Meli. Creo que hay una Nidia que viene al directo. No sé si sea ella. No me acuerdo de su apellido. Aunque cambien de tema. Ya hay leyese, ¿no? Buenas, ¿qué juego es? Se llama Pupy Mobile. ¡Oli, Jonathan! Oscar, Jomar... ¿Yomar? No sé. Natanael y Luis y Tukis. Gracias por su like. Thank you. Creo que van 200. Falta un like para los 200. Si una persona me apoya dejando su reacción, se los voy a agradecer muchísimo. Ahí está mi Instagram para los que quieran seguirme. Igualmente se los agradecería muchísimo. Van 1300 reproducciones en una hora. No eran bots. No eran bots. Ya lo comprobé. Los bots no dejan reproducciones. Le gusta lo Kiki, Nati. Aunque sea fácil. Se pone Crankis. Qué bonito que Facebook me está recomendando. No sé qué onda. 100 personitas. Un beso, seres chiquistriquis, bebés. Oigan, entonces me abro mi página para echar desmadre. Ya llegué. Bienvenido, Luis. Pero ¿cómo pueden ser? A ver, den nombres. Carlos Acosta. Muchas gracias por tus 45 estrellitas. Thank you. Te las agradezco mucho. Hola. Hola. ¿Qué hay, linda? ¿Qué? Ay, qué linda. Ah, gracias. Hola, Oscar. Gracias. Oigan, bienvenidos. Gracias por estar aquí, Carlos. Gracias por tus estrellas. Y me apoyan dejando su reacción, por favor. Y su notify. Un only. No, un only no. Oye, díganme, Diana y Katy. ¿Qué opinan? Uy, estaría perro. O sea, no sé qué voy a hacer, pero platicar. O sea, siento que es una idea muy rando, pero estaría chilo. O sea, estaría súper chilo. Hacer una página así de que, de perdida para agarrar seguidores, echar desmadre, no sé. Llamando a gente rara, no sé. Yo qué sé, yo no soy científico. Oye, tengo comisón en la espalda. Página de qué? Como la de la Yerimoa, pero no tan Yerimoa. O sea, como acá platicando, pues. Una página que sea o sea, para streams en vivo de así. O sea, streams en vivo de así. Y sería como una hora al día, nada más. Sería nada más una hora al día y listo. O sea, para empezar a jalar gente de otro lado, pues. Así, por así decirlo. Siendo que estaría perro. Lo haría, ¿por qué no? Ojo, el Rodrigo, el que no me quiere. Dinos en ychan, no sé. Hoy no es viernes, de escanear WhatsApp. Uy, jalo. Ay, ya sé quién eres, fan de Karina. Ya sé quién eres. Eres el yo. Puedo apostar mi cerebro. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo Blas, por tus estrellotas. Te quiero vivir. Manos saludando, tono de piel oscuro, medio que show, ¿cómo andas? Hola, qué show. No más pasando a visitar a las estrellas. Te quiero mucho, gracias por esas 500 estrellas. Estrella brillante, cara sonriendo con estrellas. Bienvenido al directo. ¿Cuáles estrellas? Ojalá. Muchísimas gracias. Y te quiero muchísimo. Gracias por tus estrellas. Yo me imagino tu cuenta de influencer y ahí con todos bien famosa. No sé. Jalo, eso me va mal. Güey, yo también quiero. Pero ocupo hacer una lista. Ocupo su ayuda. Que me digan como temas que estarían chilos. Y o sea, siento que soy medio ocurrente. A lo primero me va a costar como adaptarme. Pero güey, yo soy buenísima hablando. Yo puedo hablar toda la noche. O sea, no. La voy a hacer, la neta. Pero díganme nombres. O sea, ¿cómo le puedo poner a la página? El Elvio quedó de traer gente del asilo. No mames, El Elvio. Checa WhatsApp. A ver. Oye, ¿cómo se puedo poner? Ya, hermano, lo taco. Desmayado. A ver. Ay, no mames. ¿Qué pudo con eso? Oye, esta perro. Gracias. Oye, me veo bonita en la captura que tomaste. O sea, está bonita. Gracias. Está bonita. Me voy a hacer una cuenta sola. Isamar Comunica. No. No, mamis. Isamar Platica. No. Isamar. Isamar. Y luego me van a tirar hate todos los seguidores. Le gusta lo Kiki y Nati. Aunque sea fácil. Se pone cranky. Soy luego romantic. ¿Y me voy a tener que maquillar o qué? Porque maquillarme no sé. Isalo ahorita. No, algo bien. O sea, algo chilo. Como Isa. Isa, Isa. 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 A la beti. Isa. A la ve. Gracias por tu like. Así se llama la beti. Burrisa Platica. No. Algo chilo. Isamua y el que. Y que el mina sea tu pepota. Come churros. Come churros. Isa. Leona. Leona. No, güey. Algo así como. Es que mi nombre artístico es Isamar. Entonces siento que sería Isamar. Isa. Anécdotas. Pero nada, mames. ¿Quién le va a buscar eso? Güey. Al chile ahorita me la voy a hacer. Porque pues. Es algo random. Y mañana voy a empezar con los en vivo. Porque. Porque sí. Pero qué voy a hacer. Me da vergüenza salir sin maquillaje a la cámara. Me tendría que poner pestañas. Para que no me dé pena. A ver. ¿Qué me puedo poner? Isamar. ¿Y si me pongo Isamar así normal? Que mi página sea Isamar. Y me busquen. Porque ese es Isamar Gaming. La otra sería Isamar. Hola, ángel. La otra vez me mandaste que no era yo. Nesio. Es cierto que Yorimua. Dijo que en el línea del Hicieron. Sale esto así. Sí, fue cierto. Que van a hacer que hay una página llamada Totis. Dice que. Estás muy bonito. Gracias. Isamar te cuenta. Soy Kenia. O Ponte. Isaac. No. ¿Cómo puede ser? Ay, me estoy quemando el cerebro. A ver. Somos 85 personas. Así que cada persona comenta. Podemos sacar más ideas. Así que. Dejen su reacción para empezar. Sigan la página. Reacción. Síganme en Insta. A ver. Voy a ver cuántos seguidores he subido. Porque no me han llegado notificaciones. He subido. Ah, pero ocupo tomar un curso de maquillaje, ¿no? Si me quiero maquillar. Porque soy muy mala. Ay, no seas mamón. Que he subido tres seguidores de tantos. No manches. ¿Qué les venden el like o qué? Güey. Yo dije fácil. 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 Unos. Unos. No sé. Veinte seguidores. Y he subido tres. Es que mamá. ¿Les venden el seguidor o qué? ¿O todos me siguen o qué onda? Ey, síganme en Instagram. Yo se la vengo a verte. Hola, Alberto. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Por qué iba a ser tan tarde? Es que el de Moa es de Yeri por make-up. Por eso yo me llamaría Isamar, la suegra. Y les haría de que... Ay, ¿qué me voy a poner el día de hoy? A mí me venden el follow. Pero eso lo haría en las tardes, güey. Lo haría de que por allá a las cuatro de la tarde... No, pues sí. El chiste es que es en la mañana, ¿verdad? Por la ropa. ¿A qué hora puede ser? No sé. A ver qué hago ahí. Un desmadre. Voy a ver. ¿De dónde eres de Sonora? La suegra. Queremos la champion. Isamar. Podcast. Isamar coqueta. Yo no soy coqueta. Issa re sueña. Tóxico, gracias por tu. Issa hot. Issa pack. Issa... Issa nutrileche. Milagro, ¿no quieres? No, mami. El juego se llama Pupi. Oigan, siete reacciones y llegamos a las 250. Oigan, y... Pues, ¿qué les digo? No sé qué hacer. Tengo una página ahí. Oculta. La voy a hacer. Están utilizando tu nombre para robar cuentas. Me acaban de escribir con la misma foto. No soy yo. O sea, realmente no soy yo. Me apoyan reportando. Gracias, Carlos, por compartir. Rodrigo, gracias por tu cincuenta. Y yo, ¿cómo sé eso? Issa mandí. La neta, así soy. Soy una mandí cuando me enamoro. Soy una mandí. Ay, que les digo que no. Güey, imagínate tener tremenda novia y no valorarla. No, mi rey. ¿Qué te panso? Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Güey, luego... Pero, ¿saben cuál es lo malo? Yo no quiero andar en los TikToks. Sí, yo no quiero que me hagan memes. Ay, sí me haría pena. Ay, no, qué vergüenza andar ahí como la yermoy y la mona ahí en el TikTok. O sea, no, yo no voy a permitir que... No, güey, qué vergüenza. Y luego que se me vea algo. No, mames, qué vergüenza. Informiza. Enamórate mejor de mí. No. Enamórate de alguien más. Iván, gracias por tu like. Ay, es porque te dieron más de otra cuenta. No, ya no. Ya no está baneada la cuenta. Nada más no ha entrado porque ocupo el acceso y no lo he pedido. Pero ya está desbaneada. Me dieron más de siete días nada más. Pero ya pasó como un mes. Por huevona. Soy una huevona. Katy, ¿tienes novio? Como catorce. Como ocho. ¿Tienes novio? Pues no tengo novio, pero pues me gusta alguien. Agrega a Arkank. Oye, alguien quedó de traer a los viejitos del asilo. Y no los trajo. Y no los trajo. ¿Quién sería? ¡Ey! ¡Hola, Brian! ¡Hola! Gracias, Brian García, por tus estrellotas. ¡Hola, mi amor! ¡Me encantas! Muchas gracias por tus 500 estrellitas. ¿Cómo has estado? Tenías mucho tiempo sin venir. ¿Qué onda? Bienvenido. Gracias por tus 500. No me gusta Passbook. Poquitos. ¡Ey! Alguien quedó de traer a los viejitos. Promis. No tengo novio. Mentirosa. ¿Por qué? Yo no soy mentirosa. Tú eres un mentiroso. ¿Por qué estás triste? O la primera vez en un live tuyo, pero no última. Oye, me duele la nariz. Siento que la trajo como inflamadita. Enamórate de alguien más. Isa Filosa. Ese me gusta. Isa Navajas. Naka. ¿Eres naco tú? ¿Cuántos somos nosotros? Uy. Oigan, dejen su reacción. Ya sé que como enfado, pero... Pero pues hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Ahorita que somos muchos. A ver, voy a tapar las vistas. Me olvidé a suscribir y nunca jugamos. ¿Quieres jugar? Te duele la nariz poquito. Que se llame el juego. ¿Qué juegas? Isa Chisme de Isamar. ¡Ah! Ya sé. A ver. Ya sé quién es esa cuenta. Solo no pierdas el acceso, ¿eh? O sea. Solo no pierdas el acceso de las cuentas. Porfis. Qué buena foto. ¿Me puedes invertir en identificación? ¿Para qué o qué? Y ahí no es quién te gusta para darle consejos. No me gusta. Es secreto. Es secreto para no oculto. ¿Cómo era? Es que una vez vi una frase que decía eso. Ya me dieron el nombre para ponerle a la página. No creo que la persona lo esté viendo ya en directo, pero igual lo voy a decir. Dice. No puedes mucho trabajo, pero si tienes novio me voy. Gracias, Brian García, por tus estrellotas. No tengo novio perfecto. No puedes mucho trabajo, pero si tienes novio me voy y me encantas. Gracias, Bría. Muchas gracias por tus 500 estrellas. Pero fuera de broma, qué feo que apoyes a alguien con otras intenciones y que no lo hagas de corazón. Y no te lo digo por mí, si quieres irte adelante y te lo digo por cualquier otro streamer o cualquier otra persona que apoyes. Cuando vas a hacer algo, hazlo de corazón y no lo hagas con malas intenciones, ¿ok? Cuídate. Oye, ya decí, Hardelgar, quiero estar dos años soltera. No va a sobrar ni una semana. ¿Jodas Free? No. Quizá a Titi me pregunto. A ver, aquí está, les voy a decir el nombre. ¿Mi futuro nombre se va a llamar? Nada, no es cierto, no es mi futuro nombre. Es algo que recomendaron. Ahí va. Creo que es así, a ver. A ver. Qué lindo te ves como siempre. Qué pedo, Lías. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya vengo a ir a buscar hoax. No. Ahí está la desmadriza. O sea, pues se escucha bien cholo. Es que nadie ha dado un amor bonito como el que ofrezco yo. Es que nadie te lleva a los talones. Es la diferencia. Tú eres mucho y eres mucho para las otras personas. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? A ver. La persona que sugerió ese nombre todavía soy en el directo. Pupi es baneado. Gracias por tu like. Y Sabuni. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Uy, qué ganas de andar de fiesta. Ah, no es cierto. Ya cambié. Qué nombre, pues. No sé. Es que tengo una página. Déjala, busco a ver si todavía está. Es una página secundaria que me hice una vez, pero nunca la usé. ¿Qué onda, amiga? Oye, ¿me podrías hacer un favor? Por favor, ¿me podrías dejar de publicar? Dejar publicar mi canal de... Si apenas empiezo. Pero no sé si se pueda. Pero es que me da miedo porque le estar haciendo spam de otras plataformas aquí. Si fuera de Facebook, sí. Pero le hacer spam de otras plataformas. Puede que me perjudique a mí. Isa, quiero irme de fiesta. Ah, yo sí quiero irme de fiesta. Vago, vago. Lo que digo, Isa. Ya, Diana, disfruta tu soltería. Uy, te friandonearon. Me alejala, sí. No, es por otra página. Diana. Bienvenido, oligas. Abarca. Bienvenido a Leonardo de Isa. Muchísimas gracias por convertirte en colaborador. Espero tenerte mucho tiempo por aquí. Espero te sientas súper cómodo. Si quieres que te agregue a Puki, pásame tu ID. Igual te voy a agregar a Facebook. Veles, bienvenido. Oco, que entiendo. Pero si tienes una plataforma como Facebook, adelante. Miren, esta es mi página. A la madre. Está bien, es que no me gusta meterme en problema, cachetitos. Cachetito. Gracias, Brian García, por tus estrellotas. Está bien, es que no me gusta meterme en problema, cachetitos. Y eso pasa muy seguido de andar rompiendo corazones, bebé. Me dio risa que me dijera cachetito. Muchas gracias, Urián. Pertes mil estrellitas. Pero pues no, nadie te va a romper el corazón. No me rompiste el corazón. Yo ya lo tenía roto, por eso. Ni te amo, ni te odio. Alzando botella en tu velorio. ¡Ey! ¡Ey, muchos! Cachetitos, ¿no? Muchas gracias, Pertes mil estrellitas. Thank you. Oye, ¿no me dejan reaccionar? Muchísimas gracias. No me dejan reaccionar. Gracias, Brian, Pertes mil. Vean, esta es mi página. ¿Les pego el link de una vez o qué? De hecho, la página está como... Pero es una página muy vieja. Creo que me haría una nueva. ¿Y a mí no me vas a agregar? ¿Sí eres colapsing? Vean, esa es mi página. Esta página la hice hace un chingo. Tiene un seguidor. Se llama Isamar. De hecho, no le sale porque creo que no la tengo pública. Pero yo creo que va a ser esa. O sea, por Isamar, güey. El chiste es dar a conocer mi nombre. Y que empiece a sonar. O sea, el chiste es ponerme las pilas. Y yo sé que tengo la capacidad, güey. Yo sé que tengo la capacidad. No soy la mejor streamer. Pero tampoco soy la peor. O sea, tampoco soy la peor. Siento que tengo una energía buena. Tengo buena vibra. Entonces, vamos a empezar. Página de qué. Así como tipo vlogs. Tipo en vivos. Así, platicando. Como este. O sea, un en vivo platicando. O así de cosas random. Y Samoa. Entonces. Así pues. Así. Enamórate de alguien más. José Morales. Gracias por tu like. Hola, ¿qué venden aquí? Vendemos. ¿Qué vendemos? Panes. Hazte una página también. Se tardan. Experimentos sociales. Ay, no van a saber de dónde soy. Y para ti, ¿quién es el mejor? ¿El mejor streamer? O streamer. Miren, de mujeres streamers. A ver. Es que no me gusta comparar. O sea, siento que cada streamer tiene su manera de dar su contenido. Y cada streamer se esfuerza. O sea, la neta, es muy difícil entretener. Entretener. O sea, siento que es de los trabajos. Mi mamá siempre me lo dice. Mi mamá siempre me lo anda diciendo. De que es muy difícil. Como tener a tantas personas en un stream. Y que no se vayan, güey. Y no aburrirlas. Obviamente, mi estado de ánimo es muy bipolar. Y yo sé que hay momentos de que, na mami. Es muy difícil que las personas se queden aquí tres horas. Pero hay personas que lo hacen. Katy, estrellas en una página y contando cosas. Uy, la Katy, mucho chisme. Hola, chat. ¿Me caen bien? ¿Y el streamer? Eh, te diría que eres la mejor para mí. Me dijo CTM. Me dijo CTM. Crecía. Güey, es la mejor. Perdón, ahora es una buena amiga, etcétera. Ya créetelo, mami. Ay. Te amo. ¿Cuándo tu página para chismear juntas y hacer colaboraciones? Te amo, preciosa. Pero una vez fue el stream de alguien que no diré nombre. Y ese güey dijo que tú antes tenías hasta 500 personas en tus directos. Y de la nada todos se fueron. Yo apenas te convencí a ver así unos días. Algunos meses. Pero nunca he visto el 500. Entonces, no sé si se me estaba tirando hate. No, real. ¿Quién fue? A ver, di la inicial. Di la inicial. Me dio curiosidad. La neta, estuvo muy random. Si quieren lo cuento, o sea... Me pongo el ente. Estuvo súper random. Yo les puedo contar cómo estuvo las cosas. O sea... ¿Les quieren que les cuente? Hola, Juanito. Bueno, ¿quién es él o la peor streamer? Ay, para mí sería alguien que es la peor streamer. No, no es cierto. Puro pedo. No. ¿Por qué le mientes así a Katy? Ay, quisieras. Oye, ¿quién fue el que dijo ese? Salito, Natalia, está para guay. No, nomás decía porque se me hizo raro porque sacó eso de la nada. ¿Quién sería? Ay, no sé. A ver, dime al privado. Hola, Kale. Bueno, resulta que todo empezó cuando yo... Yo tenía muchas vistas. Yo era una persona, pues... Pues, famosita en Pukki. O sea, famosita. Crecí muy rápido en Pukki. O sea, crecí súper, súper rápido en Pukki. Tenía muchas vistas, muchos seguidores. Pero lo que pasó... A mí Facebook no me daba alcance, la verdad. A mí Facebook me daba muy poco alcance. Y a pesar de ese alcance, tenía muchas personas fieles en el directo. Pero lo que pasó fue que... Que, pues... Dejé de hacer directos. Dejé de ser constante. Y así, o sea, las personas, obviamente, cuando no eres constante con algo... Yo era muy constante antes. Y cuando tú dejas de ser constante, las personas, pues, obviamente, buscan otra cosa en que entretenerse. Ya sea otro streamer o lo que sea. Llegué a tener de que... Si llegaban los mil, de repente, mil espectadores y así. Por mí sola, sin host. Y también pasó de que... Bueno, aparte de no ser constante, Facebook me dio un strike. Fue cuando me hice socia de Facebook. Desde que me hice socia de Facebook, todo cambió. Facebook me bajó el alcance. Me dieron strike. O sea, se me vino abajo, ¿sabes? Me vine abajo. Y por lo mismo de que yo estaba acostumbrada también a tener varias personas, fue como de que me vine yo sola. Yo sola me vine abajo. La neta, yo sola me hundí. La cagué porque... Porque se estaba viendo que me estaba yendo bien. Así, pues, no. No tenía que haber dejado de hacer stream. Y estuve un tiempo sin hacer directos. Descansaba mucho. Hacía un directo a la semana, se me hace. Y se me hace mucho. Y de esos tiempos salí yo. ¡Esto va buena! Hola, Edgar. Saludos hasta México. ¿Me agregas? Claro que sí. Ya salió la banderita para que se calle. Bandera. Saludos, Paraguay. Hola, Jenny. Bueno, el caso es de que aparte de no ser constante, pasó eso. Y me dio strike Facebook. Entonces yo fue como que me bajoneaba. Me bajoneaba porque después de haber tenido 500 espectadores, de repente caerte y tenerte que 100. O sea, me pegó. La neta, me pegó. Y fue como de que me empecé a venir abajo yo sola. Y que no me sentía bien. Y que no, es que ya no sirvo esto así, ¿saben? Y pues yo sola fue más que nada. Pero les digo, realmente me he caído muchas veces. Y todas me han demostrado que... Bueno, me han demostrado mis seguidores que son leales conmigo. Y que no me dejan. Porque ahorita traigo strike. Ahorita traigo un strike bien grande. ¿Cómo se logra tener alcance? Eso te lo va a Facebook. O sea, eso te lo va a Facebook. Pero quizá eso fue con los cambios de Facebook, ¿no? Porque, por ejemplo, la señora Puff y Reaser. Sí. Sí, sí, sí. Sí, fue Facebook. O sea, más que nada fue Facebook. Fue Facebook a mí el strike. Luego Facebook me dejó dar alcance. Bueno, yo tenía el socio de Facebook. Y yo pregunté. Y yo mandé correo a Facebook directamente. A un asistente de Facebook. Y me dijo... Todavía tengo el correo. Me dijo... Le dije, ¿por qué me bajan el alcance? Y me dijo... Son estrategias y algoritmos que utiliza Facebook. Para que agarres seguidores leales. Y luego te los... O sea, te bajen el alcance. Y luego te lo... Sí, pues como que era por temporadas. Pero yo realmente llevo un año sin alcance. Y es como pues... ¿De qué parte sonora eres? Eso no lo digo. Hola, Brainer. Bruno, I love you. Yo te saludo. ¿Por qué te dicen burrisa? Ve la foto que tiene. Tiene un taco de burrisa. Un burrito de taco. Soy yo en una tortilla. Eso sería ahorita. Ahorita... Ahorita comí tacos. Muchas gracias, Eduardo, por tus 15 estrellitas. Estamos platicando. Estamos echando desmadre. Gracias por tus 15 estrellas. Enamórate de alguien más. ¿Conoces al reportero grosero? No. Ni idea. No sé quién sea. Rumaldo, gracias por tu like. Nelson, gracias. Burrimar Gaming, ponte. No, en esta página. Le voy a cambiar el nombre. Me metí en una bandera tuya. Que no era yo, necio. Reporte en esa... A ver, está tirando bandera. No soy yo, oigan. Llegas de lamiento al baboso, este. Güey, no sé cómo puede haber gente que cree que soy yo. De verdad. ¿Cómo hay gente que neta piensa que soy yo? Un grillo. No mames. No mames. No mames. A ver si no me brinca. Salte. Ya se fue. A ver si no me brinca el grillo, güey. Me dan un chingo de miedo los grillos. ¿Ya estás jugando? ¿Estamos platicando? Ese vato está bien curado. No lo conozco. ¿Me meto a un escote random o qué? Yo quiero useno pollos, pones ese. Sí, no creí porque era Corea y Japón. ¿Ya estás jugando? No. Oli, ya vine a dejarme like. Oli, Wilmer. Faltan 10 likes para los 300. 10 likes para los 300. Me apoyarían bastante. Me voy a meter con un random aquí. Bueno, con unos random. Aquí hay una niña. Panko. No, ¿sabe qué dice? Ni es el idioma. Inamórate de alguien más. Todos están aquí. Todos están ahí. Lleno. No mames. Todos están llenos. Todos están llenos. ¿Me invitas? ¿Sí? ¿Te gustan los animales exóticos? Primero tenías de mascote una cucaracha. Después en... Wey, no sé qué pedo. Es que ahorita como hay... Como hay así que la humedad te están... Salen animales porque está lloviendo. Wey, todos los equipos están llenos. El team está lleno. Les dices mancos y te sales. Pues es lo que voy a hacer. Si quieres ahorita me meto, tiro bandera. No. Pero, ¿por qué? Son tal mecos. Saben que ningún streamer les manda mensaje para pedirles nada. Y ya está, ¿creen? Cuando... Ay, exactamente. O sea... Wey, ¿cómo van a creer eso? O sea, ¿cómo van a creer eso? ¿Cómo van a creer eso? Hola. Hola. Hola de vuelta. Ay, me sacaron. Ah, no, no eran... No eran Norteamérica. Eran otra... Eran otra región. Bueno, al menos. Yo nomás quería decirles mancos. Manco. Ay, estoy jugando. Yo estoy más manca. Es que no puedo jugar porque mi compu no sirve. Haz la voz de Fugboy. A ver, ¿cómo hablan los Fugboy? Hola, nena. No sé cómo hablan los Fugboy. Hola, nena. Voy a hacer la voz de Diana. Enamórate... Tengo ganas de escuchar canciones. Se los juro. Tengo muchas ganas de escuchar canciones. Paco, los franceses. Es un buena onda. Les hubiera dicho mancos. Jaja, no, hombre. Pa' que me digas manco y tiraré la bandera. Pues obvio. Pues obvio, pa' que más. A ver. A ver, ¿con quién me meto? ¿Con quién me meto? Oye, chacal. 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 Eres un manco. Me sacó. Me sacó. Me sacó. Me sacó. Tira. Anda, dices. Diles. ¿Quién eres? Si hablan español y te sales. No, mami. Ya llenó el equipo el chacal. Hola. ¿Tienes micro? Nena. Es niña, es niña. ¿Ves? Hola, ¿cómo estás? Hola, madre. Su cuenta bien chetadísima. Los americanos son... Las ratiñas. Voy a tirar la bandera y zamar. Hola, nena. Qué hermosa. Para sí, tipo niña bien deberías escucharla. ¿Qué pedo? ¿Me salgo? Hola, guapa. Hola, guapa. ¿Tienes novio? No lo escucho, güey. Es un streamer. Hola, ya sí, el que es ahí sí, güey. Ya me va a salir ni me contesta. Yo nomás quiero enfadar randoms. Quisiera ser ya porque verán mi cuenta chetadísima. Y luego los pendejos aquí son arriba, aquí son arriba, aquí son arriba, aquí son... Ey, ¿qué onda? ¿Qué onda, qué onda? ¿Me escuchan? Ey, loco. Loco, 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 dice... ¿Eres chilango que habla así? ¿Tú eres chilango, bro? ¿O qué? ¿Por qué le tiras a los chilangos o qué? ¿O qué, o qué? ¿O qué, o qué? Pues no puedes hablar. No puedes estar hablando así de las personas. O sea, ya deja, güey, ya no seas clasista. Viejo clasista que no fuera. Oh, pinches chilangos me caen bien. Estoy muteando porque está diciendo groserías. Ya me está durmiendo. ¡No! Ay, no, no va a empezar. No, güey, no, me dio miedo. Es que están diciendo groserías esos. No, esos no, esos son muy groseros. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo están? ¿Qué onda, bro? ¿Qué andan haciendo? ¿Todo bien? Y eso, andan jugando. ¿Qué vamos a jugar? Nada más que voy a conectar mis audífonos. ¿Está bien? Clásica. Dale, dale, dale. ¿Te sale bien esa voz? Me duele la garganta cuando finjo. No sé si una bendición o una maldición, pero siempre estoy rodeado de mujeres, güey. ¿Todas son niñas o qué? Sí, te vas a oír. Güey, yo soy hombre, yo soy hombre. No manches. O sea, trago este skin, pero... Pero soy hombre. Ay, mi cara. Mi cara, mamón. ¿Por qué andas diciendo que soy mujer? Qué loco. Sí, qué loco. Te quieres quedar con las dos niñas de seguro, ¿verdad? Sí, obvio, por eso te voy a echar. Chao. Mira. Tu madre, tu madre en vinagre. No, prepárate, güey. Vaya a jugar o no? Oye, ¿cómo se le dice a lo...? ¿Qué? ¿Sabes que te iba a carrear? Te iba a carrear y andas diciéndome cosas. Pues te he dicho 12 años. En verdad que hay con la duda, güey. Güey. Te digan insultos pedarros. Oye, bro. Tengo un insulto para ti. Tu madre se grababa llorando. ¿Para mí? Se grababa llorando. Así le van a decir a tus hijos. Tu madre se grababa llorando. Vijo, vamos a ver. No sé si es la verdad, pero no la capté. Es que no tienen cerebro. Les faltan neuronas. Coman bien. Tomen vitaminas. Tu mamá se pita nada. No, si te faltan vitaminas. Si el hombre, bueno, tenés pura voz de vina, güey. Pues es que yo estoy en crecimiento de perdida. A mí me va a cambiar la voz. Yo tengo 16 años y me va a cambiar la voz. Pero tú que ya tienes como 40, güey. Y te quedaste con voz de pito. No, mentira. Mentira. ¿No entendieron? ¿No entendieron? Ahorita te explico. Sí, ¿verdad? Es mujer. Sí, según yo. Seguro, güey. Que soy hombre, ¿entiende? Soy más hombre que tú. Güey se ríe. Y me ríe. Ya no se preparó nunca. Ay, me sacó. Me sacó. Ay, es que no sé pelear. Tu mamá la va con fabuloso. Ay, 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 ay. No, es que mira. Lo del insulto de tu mamá. Tu mamá se graba llorando. Lo bien o el meme que decía. Digan insultos. A ver. Déjalo, busco. Déjalo, busco el meme. Está muy bueno. Enamuérate de alguien más. Diles que te busquen. No, no, no. No, eso no. A ver, les voy a decir lo que les digo. Uy, no tengo batería. Bueno, igual. Espera, les voy a enseñar el meme. ¡Oh, Lianer! ¡Qué milagro! Los insultos del futuro. Exacto. Era eso. Tu mamá le echaba el shampoo para que dure. Y yo también le echaba agua. Sí, 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 sí. ¿Dónde quedó? ¿Qué milagro? Ay, no. No la encuentro. Tira a tu mamá que... Tu mamá guarda los frijoles en el tope. Ahorita le digo, ahorita le digo. Tu cola. No tengo. A ver, aquí era uno... Era un meme que decía... Eh... Digan insultos, eso, para el futuro. Y era todos, o sea... Ajá, ¿con qué humillarían, o sea, los insultos del futuro? Y era ese. Tu mamá se grababa llorando. Por los influencers que suben historial llorando. A eso se refería, pues. A tu mamá le gusta la tapa. Ya, güey. ¿Qué onda, compa, güero? ¿Qué onda, compa, güero? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Qué onda, ya no te acuerdas de mí, o qué? Me encantó tu sonrisa. ¿Quién eres? Güey, soy tu compa. Llámese, ¿cómo no te acuerdas de mí? No sé quién eres, güey. ¿Te lo metiste? Acuérdate, güey, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Acuérdate, güey, que una vez me contaste... No sé qué. Tu prima. Ya. Acuérdate que una vez me contaste que tu mamá se hacía sándwich colato. ¿Qué tú mamá se hacía sándwich colato? ¿Qué pendeja? ¿A qué le dices así, vieja babosa? ¿Vieja puerca? Me salí, ¿por qué dijo una gracia? Uy, estoy malísima trolleando. Trollear es mi pasión. Deja, a ver si están tirando bandera. Y vuelvo a entrar, y vuelvo a entrar. Por eso nadie se mete con ustedes. Por eso nadie se mete con ustedes por castrosos. Güero. A ver, ya. Oye, Karime. ¿Te acuerdas cuando me contaste que tu mamá le echaba? Me sacaron. No quiero entrar. Es que no puedo. No puedo con la risa. A ver, otra vez. No, mami. No me dejan entrar, güey. Me bloquearon, se me hace. No, no. ¿Por qué no me dejan entrar? A ver, a otro sí me dejará entrar. A uno de aquí. A ver, este güey sí me dejó. Me dio la garganta. No, no me deja. A ver. A ver. A ver. Güey, ya contó la tu risa. Es que... La he echado. Es que no. La bloquearon. No. Y si es lo de primaria, mejor ni... Pues me los están diciendo en el chat, güey. ¿Qué quieres? Agua, eso sí, gracias. Pute tu like. No, estos sí. Unos más random. Unos que sean random. Algunos que sean así, súper random. ¿Qué onda, Álvaro? ¿Te acuerdas de mí? No. Qué milagro. Hace mucho tiempo que no te veía hasta ahorita que tiraste bandera. ¿Era un compa? Era un compa tuyo que jugaba hace mucho. Y platicábamos, ¿no te acuerdas? Pues Gámez, así me conociste. Al chile no. No mames, qué amigo eres. Al chile no. Acuérdate que platicábamos mucho. Espéreme, espéreme. Eh, esa ya me la sé, ya me la he aplicado varias veces. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Una vez me contaste que tu mamá le echaba agua al shampoo? Ese secreto me lo contaste, acuérdate. Güey, ¿qué es el lado sonó? Es que no me reí. La risa. Digan insultos, digan insultos. ¿Cómo pasamos de México? Todos echamos agua al shampoo. Me chingó, güey. Me chingó. Me acaban de chingar. Me acaban de chingar. Pero feo. Al chile. No le he listo. Nah. Era el timer. Me apoya. ¿Qué? El timer también me apoya. De que todos le echamos agua al shampoo. Oye, pero también me contaste otro secreto de tu mamá. Que tu mamá comía los sándwiches con la tapa de arriba. Eh, no, me sacó. Hijo de su madre. Me sacó, güey. A ver, digan más insultos. Eso ya no me dan risa. Te chingó. Me chingó feo. Sí es cierto. Ay, me acaban de chingar. Pero bien feo. A ver, digan otros insultos. Ese ya no. Ese ya no me gusta porque me chingan. Me chingo bien feo. No me dio risa. Le chingó agua, pero del toilet. Oh, el toilet, el toilet. Ese tiene el acento del game. Menos de Monterrey porque no tienen agua, dice. No mames, comienes de grosero. Todos le echamos agua al shampoo, dice. Él está, tu mamá es hombre. No, tu mamá. Ah, sí, tu mamá. No, pues. Tu mamá es chilanga y no le pone queso a las quesadillas. Nah, con los chilangos no se meta. Oigan, van 308 reacciones. ¿Me apoyan reaccionando, por favor? Alexander, gracias por seguirme. Me duele mucho la garganta cuando fijo la voz. O sea, de verdad. A ver, otro insulto. Vamos a juntar insultos. Tu mamá se baña en tangas. A ver. A ver, insultos. El de tu mamá se baña en tangas. El de las tapas del pan, ya lo dijimos. El de... Hasta cuando jugarás. Ahorita vemos. El del champú, ya. Lluvia próxima, ¿va a llover? Tu mamá baila el himno. Oh, yo también lo bailo. Quiero así como un equipo random. Hola, Brian. Tu mamá mira novelas afuera del coper. Ah, ¿por qué era fingida así? Me duele la garganta. ¿Qué onda, peluche? ¿Te acuerdas cuando te saludé a mi prima, la peluchina? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué terminaron? Nomás me hiciste quedar mal con ella y me corrieron de la casa por tu culpa. Ay, qué pena. Tenía el culo baboso. No. No lo tenía baboso. Baboso lo tienes tú. Así naciste de nacimiento. Díganle un insulto. Ay, no. Si yo te agarro con el... Güey, el otro día te vi, Mark. El otro día te vi viendo la novela fuera de la coper. Siento que no vas a ver que es una coper. No sabe que es una coper. Esto tiene que ser una youtuber. No, mames. Cállate porque tu mamá lava la tanga. Tu mamá se baña con tanga para ahorrar jabón. No, güey. No, súper lejos. No, güey. 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 El que hambre tiene en pan piensa si andas de necesitados viejos surgidos que no fueran buenos para nada. En vez de estar aquí jugando, váyanse. Váyanse a bañar. Cállate tú. La que te ponen los cuernos tu novia. Te perdí a yo. No perdoné. 500 infidelidades como tú. Viejo baboso. Viejo rabo verde rancio. Váyanse a bañar. Váyanse a hambre. Cállate, peluche. Vete a bañar. Vete a bañar, viejo apestoso. Apestoso, apestoso, apestoso. Apestoso. Cállate el hocico. Güey, me estoy enojando ya. Me voy a salir porque me estoy enojando. Ah, tu papá salió. De perdida mi papá no salió en exponiendo infieles como el tuyo. Qué feo hablas, güey. Oye, voy a cantar la música. Ya me aburrieron. Ya no voy a pelear. Por ti terminaron. ¿A tiro de bandera? ¿Qué? ¿Tu mamá lava las tangas? Ya, ya, ya. Uy, me dolió la garganta con eso. Buenos días, Fraulio León. ¿Cómo estás? Soy muy mala troleando gente porque me encabrono. Y digo puros insultos feos. La verdad, digo puros insultos pedoros. ¿Por qué les digo que no? Sí, sí. Tu mamá se troleaba sola. Así lo van a decir a mis hijos. Qué vergüenza. Tu mamá eres streamer. Oigan, quiero ir al baño a hacer piso. Bueno, me voy a sentar. Chido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que saben cuál es el pedo. Que como no tengo audio ahorita. O puedo entrar a trolear. Déjenme ir al baño y me meto a una partida. Y les abro para caídas y la madre. Pero díganme como de qué tema de conversación sacarles. Porque pues no, ni idea la verdad. Aquí salen los nuevos. Tú no eres nuevo. Tira bandera y te lo chingas. Tu mamá sigue a Isamar Gaming. Qué buen insulto. Ese es halago. Corona. Güey, es que si quiero... Hola, ya fue. Hola, fan de Karina. Sí, nuevo. Sí. Qué onda, Seba. ¿Cómo estás? No, güey. Mejor tiro bandera con unos... Hola, Leandro. Con unos manquitos. Con unos manquitos. Tus papás se conocieron en un stream. Nah, no creo. No sé. Puede ser, quizá. Voy a ir al baño. Espérame. ¿Qué eres mi bebé? Mi bebita Fiu-Fiu. Oigan, espérame. Voy a ir al baño a hacer pis. Y vengo a trolear random. O sea, voy a jugar con ellos. No se vayan. Somos 77. Dejen su reacción. Y ahí vengo. Los aboneos. No se vayan aicky. Los aboneos. Ahí v Swami. Hola, mi bebé. ¿Qué te parece harun? Si te parece harun나 a aumentar la altura dura? No lo subige cariado de tupe. El niño DNR es un extraño. Pues aquí tapas como lo de a противos. apaga el micro se escuchará la llave abierta uy una vez wey tengo una historia muy buena pero muy pero muy buena con eso de cierrele a la llave resulta que una vez mi abuelita yo estaba en la casa de mi abuelita y estaba con mis primos wey estaba con mis primos estábamos jugando a la lotería como en eso de las 3 4 de la madrugada jugando a la lotería y se quedó ahí a dormir una hermana y mi abuelita wey mi abuelita pues ya está grande y su hermana obviamente también y wey su hermana se levantó a hacer pis se levantó a hacer pis y pero wey o sea la señora estaba grande y metió una cubeta al al cuarto para hacer pis y nosotros estamos jugando a la lotería y la señora se escuchó como se escuchó como si estuviera abierta una llave wey y luego mis primos wey le empezamos bueno todos yo también me incluyo le empezamos a gritar cierrele a la llave y no mames nos cagamos de risa obviamente y acá pues no mames nos dio risa ya sé que estás al lado pero nos dio risa gritarle eso y una aquí esperando como mensa fueron a tirar comerciales se fueron 10 estamos de regreso cocinando con isa listo será la llave abuelita no no era mi abuela no era mi abuela obviamente a mi abuelita no le diríamos nada a mi abuelita no le diríamos nada ni de pedo oigan los que van llegando en su reacción bueno vamos a jugar con con unos ramos con unos mancos con unos mancos a ver enamorarte spraw tengo delay es aquí voy a tirar bandera con con unos oro Para que sea al mancos Tu mamá entró al chat Sí, acaba de entrar ¿A poco está aquí? Ni sabes cocinar, sí sé cocinar La verdad, sí sé cocinar Ah, su madre Tengo el mico apagado No, es que este sas, güey No, es que sas ¿Viste? Bro ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, qué onda? Falta uno ¿Qué onda? No, ese es muy pro Por eso lo saqué ¿Cómo andan? ¿Tu papá es moderador de Samar? ¿Mi papá es moderador? Mi papá sí es moderador de mi página ¿Vas a jugar? Hola, qué onda Podemos trolear entre los dos ¿Qué onda? Voy a tirar bandera de nuevo Porque falta uno Ahorita Ay, siento que esta cuenta de ser de un seguidor La neta ¿Qué onda? No, no tenía el mapa El cachorro No mames Ay Busca el otro Hay que vuelva a entrar Busca otro Sí Vine a la cocina Juega una si eres No tienes el mapa Se salió Pensé que contigo había entrado hace poco No, no era yo Oye Yo se lo tengo No tienes el mapa, cachorro ¿Yo? Ya, ya lo tiene Enamórate De alguien más Ah, perdón Pensé que era un insulto No, ese es un halago No cualquier persona tiene moderador en mi página Realmente, o sea Hay muy pocas personas que han sido mis moderadores Y... Y sí Muy, muy, muy pocas No cualquier persona tiene moderador A ver, es que no agarro mi teléfono Estoy viendo si tengo mensaje No No tengo ni un solo mensaje Qué pedo Bueno, X Isamar Hola, Fernando ¿No tienes sueño? No Mañana voy a levantarme temprano Eh... ¿Puedes hacer live cocinando o algo así? ¿Qué risa para hacerle a la gente? No, hoy no Cocinando No, sería limpiar la cocina Qué hueva Mejor no Mejor no Voy a hacer... Voy a hacer directo Hola, Danielito En la Uni, güey Cuando tenga horas libres Ya, ¿supiste que voy a entrar a estudiar, Liliana? Cuando tenga horas libres O sea Me gustaría Es que está... No está mal, ¿sabes? Porque es como empezar a jalar... Ya se fue, Katy Empezar a jalar gente de otros lugares Y pues está chilo Síganme, porfa No, síganme a mí Síganme Vamos a ir full rush, eh O sea Full rush Full rush Les abrí el paracaídas Full rush Full rush Es que a mí no me gusta campear ¿Cuánto tiempo llevan jugando? Güey, voy a hablar con mi voz Normal Es que me estresa ¿A poco cocinas? ¿De vez en cuando? No, en otra En cuenta ¿Cuánto tiempo llevan jugando? ¿Eh? ¿No hablan o qué? ¿Eh? Ya cancelaron dos, güey Y se amaron ellos Nadie con esa voz Ya no finjas No manches Me dolió Deja tú eso Me dolió la barganta La neta Que lo noqueen a él, güey Canceló, güey Canceló Lo vendé hasta acá del mapa, vean A la quinta madre ¿Qué más? Le voy a tirar molotov, ¿no? ¿Puedo tirarle molotov? Cae en el agua Uy, no lo pensé Pero la vendé a la quinta madre O sea, estuvo bien Ahorita le voy a tirar una molotov Dejen, busco una ¡Eso! Ah, güey Así se habla ¿De qué? Contexto A ver, ¿quiere una molotov? Ay, pero no hablan estos güeyes El chiste es incomodarlos Oigan, ¿no van a hablar o qué? Es que me aburro Porque, pues Me hubieran dicho que no tenía el micro La neta sí me da hueva O sea O sea, nomás es para incomodarlos Pues no los conozco Te van a quitar mérito No hay pedo No lo voy a rematar Lo voy a cargar, güey Cuando lo noqueen Lo cargo, güey Ojalá que lo noquee a alguien Y lo cargo Y le digo No, hay un enemigo O algo así Mira, y él marcándome Mira, soy una cruel Me voy a ir al infierno ¡Hola! José Hernández Como hablamos naturalmente Invítame, yo sí hablo Pues es que estoy jugando con randoms O sea, no los conozco Estoy trolleando No trolleando Solo estoy enfadando No trolleando Uri García Gracias por ti Ay, José Hernández Muchas gracias Enamórate De alguien más Oigan ¿Cómo definen el amor? La Isa hablando de amor En sus streams La mola no lo van a quitar Pero una granada O algo así ¿Cómo? ¿Con qué palabra definirían el amor? O sea La palabra más grande Olis Hoy te llamaré Señorita malvada Hoy toca portarme mal Hoy toca sacar mi furia Hoy fue un buen día Hoy fue un buen día Estoy feliz Porque fue un buen día La verdad Ya se fue el 4 4-20 Vámonos Puede ser unos señores Camperos Estos O sea, sí Son bien camperillos Olis Oíte Ay, ya le vi Le dice Miguel, gracias por tu like Oigan Pueden ponerse Notify Es que quiero que vengan Siempre Mario Pop Que gracias por tu like O sea, no solo quiero que vengan Hoy Quiero que vengan siempre Ya sí Si eres de México Ya sé cómo habla mi gente Wow Qué juego tan aburrido ¿Qué le ves de aburrido? Pues es que hay de gustos a gustos ¿Sabes? O sea, si a ti no te gusta Pues Pues no lo juegues nomás Pero pues tienes que respetar Digo, en lo personal Igual que hay a la quinta madre Pero Te quiero mucho Te cuento Misa Mar No ¿Ya te vas a ir a dormir? Pina Bobby ¿Ya se quieren dormir? Cuando se quieran dormir Díganme Y corto, eh No hay pedo No hay problema Tu horario de transmisión Oh, la madre Me asusté Uy, me asusté Bien feo Pensé que se había cortado el directo Lo noquearon Lo mataron Lo mataron ya Logré a revivir Güey Güey, casi bien Ya somos amigos Ok, jalo Pero ponte Notify Y sígueme en Insta Me caes bien No, lo voy a revivir Güey Lo voy a hacer enojar un rato Mira, ahí me dijo que lo reviviera No lo revivo, ¿verdad? Le dejó ahí un rato Ahí va, ahí va, ahí va Otra vez Ya Ya Ya, ya Para que crea que lo reviví Ahí va, otra vez Güey Oye, no sé por qué no se revive Ya le puse Tres veces Y no se revive Ya le puse Ya lo revivo, ¿verdad? Pobrecito Echa paro ¿Cómo hago eso de Notify? Disculpe usted Disculpe usted Ahí está arriba de mi cabeza No quiero molestar Ahí está Es necesario Decirle unas palabras Ese es el Notify El que está arriba de mi cabeza Oye, bonito ¿Tú juegas en Play? No La verdad no Solo juego en Mobile Yo sé Muy bien ¿Qué hago hoy? ¿Qué fue a jugar con Ratnam? Son bien amargados Camina de su mano Tengo sueño Si quieren ya Haciendo las dos horas Ya podemos ir a dormir De hecho somos muchas personas Por eso como que Estaba aprovechando Pero no hay problema Gamer, gracias Espérate en Notify Oigan, estoy jugando Con unas personas Que ni conozco Te contaré un chiste ¿Sabes? De que murió Pie grande ¿De qué? Buenas Jonathan Nomás hago stream Y eso no lo sé No mames ¿Cómo no vas a saber? Los comandos Son súper importantes Te acuerdas Siempre que me duelen Los ojos Y eso que va llegando Igual que ella Hace un año No, mami No veo a nadie Tu blusa Me quedaría Quisieras De un chanclazo De su mamá Ah Ya entendí Gamer, gracias Por seguirme Ya entendí Lo del pie grande Estás al lado Un poco Oigan Mi equipo Está bien raro La neta O sea Todos valiendo Madre bien lejos No hablan Yo me voy a ir Para que me maten Y salirme La verdad La verdad Si me da huevo Como que Voy a ir a rullar Uy El de arriba Los mataron Los mataron Los mataron No mami Fue otro allá Ay Vale Madre No Uy Que me revivan Octe contra el último chiste Pero tú decidas La categoría Un chiste de niños A ver Un chiste de niños Me da más risa Si ves con delay Tengo mucho delay Hola María Aquí voy a estar Déjame fumar Un cigarrito Ok Es malo No lo hagas No ya no me va a revivir O si Está bien aburrido Este squad Güey La neta También Mira pues ¿Qué hacen? Me salgo ya No Si me voy a salir La neta No Yo te voy a contar Un chiste Un chiste bien perro Del fin que traigo Me salí Van dos horitas Oigan Literalmente Pasé dos horas Platicando O sea Dos horas Platicando Pues ¿Qué les digo? Bueno Ya no lo hago Y es que es malo Pina Obis Cuídate más La neta A mí no me gusta El cigarro Ni el olor Me salí Disculpe usted No quiero molestarlo Así está chido Está muy chido El cotorreo Un banderita Con rango alto No Está bien raro Este equipo La neta ¿Qué le dije? Un pollito Otro pollito Caldito O sea Ay pobrecito Y si yo me lo quiero comer En pechuguita Tu blusa Me quedaría Por mi fancita Que no Te queda Estalla ese Una hora Platicando Y otra Troleándote Tú misma Nah Fue media No fue tanto ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que cortemos? Voy a ver Compartido Seguidores Recomendaciones A la madre Me recomendó Facebook Disculpe usted No quiero molestarlo Me canto y me peo A ver Digan algo random Es que tengo un chorro Y late O sea No sé Uy Ya no aguanto La conversión En la espalda Oigan A ustedes Los han traicionado Sus amigos Juegos de nato ¿Sigues? Oigan una pregunta Ustedes tienen amigos O sea Ustedes tienen personas Que dicen Tengo amigos Pregunta seria Quiero escuchar Sus opiniones Acerca de la amistad Me da curiosidad Se los juro Si Yo por ejemplo Siento que Que en persona Tengo muy pocos amigos O sea En persona Puedo decir De que tengo Nada más Una amiga Y Dos amigas Y amigos No Yo siento que amigos No tengo O sea No son amigos Son conocidos Y Creo que habló Mi mamá Está aquí Ma Está dormida Presenta Presenta Y Mira pues Luego Luego No Cierra Porfa Me está dando El co Cierra Ok amiga Te ganaste mi like Me caes bien Gracias Espero 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 Dan Que venga Siempre No Les digo Amigos Si no tengo Siento que mis amigos Son más como virtuales O sea Es una mamada Pero sí Igual Por ejemplo Amigas 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 Siento que A mis amigas Virtuales Por así decirles Decirlo Les tengo más confianza O sea Les puedo contar Cualquier cosa Y así Son súper buena onda Y amigos Igual O sea Siento yo Salúdame En persona No todas Tengo una amiga Es que neta Me ha ido tan mal Tengo una amiga De otro país Me ha ido tan mal Con las personas Así con los amigos Siento que Que me traicionan O así No sé Me ha tocado Muy mala suerte Hola Jenny Saluditos Gracias por ti Me encanta Holiday Eres lo mejor Gracias Oye Mande No sé Me ha tocado Muy mal las amistades Desgraciadamente Voy a abrir Pubgy Pubgy Mobile Hazme caso ¿Qué pasó? Te estoy leyendo Chico ¿Qué dice? A ver En español Espéreme Están lloviendo Piedras No No le digo por ti O sea No No le digo por ti Te lo juro O sea Hablando de eso Ya te dije Me dolió mucho Tu traición Bueno De ambos De los tres Porque realmente Yo los consideraba Mis amigos Pero pues ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? O sea Sabes Tú sabes Y ellos también saben El aprecio Que yo los tenía O sea Yo les tenía Muchísimo aprecio Y Ajá Pero pues No sé ¿Qué te digo? Pero pues ya Todo bien ¿Sabes? Todo bien contigo Con ellos no El tiempo De la vida Te lo hace saber Lamentablemente Hola chico ¿Cómo estás? ¿Qué milagro? Eh Amiga ¿Qué te parece Si tú ahora nos cuentas Es un chiste No mames No mames No mames Mis chistes Están bien salados Malentendido Fue No O sea Es perfecto Que no fue malentendido O sea No fue malentendido Fue La influencia De esa persona En ti Y en Y en la otra persona Oye ¿Ya vieron lo que está pasando? Sí Ya lo vi Saluditos Luis Yo también soy de Sonora Sí Ya lo vi Liana Yo muy bien ¿Cómo estás? Me arden un poquito Los ojos Me arden un poquito Los ojos Pero todo bien Oye He hablado mucho Ya no sé si irá Maza No No voy a ir Ya no voy a ir a Maza Ya no voy a ningún lado Ya Ya basta Ya voy a ir a la escuela ¿Qué está pasando? Eh ¿Qué está pasando? Pues Ah Están quemando los carros Y así No estoy muy bien informada La verdad Pero pues Sí sé que están quemando los carros Y que están haciendo un desmadre Y así Búscalo en las noticias ¿Cuánta lentes para la luz? De hecho aquí están mis lentes Mmm No Mmm No No Ya no voy a ir Chale Ya entré en septiembre ¿Qué estás estudiando? Ya me habías dicho Pero la neta se me olvidó ¿Qué estudiadas? La neta no me acuerdo O sea Me acuerdo que habías dicho Que habías dicho aquí en el directo Que te ibas a cambiar La mafia anda con todo Y Zapote Es civil con los lentes No De hecho si me arden los ojos A ver Ponte los Me veo bien fea La neta El otro día No sé qué pedo El otro día me puse Gastronomía y negocios Me trae Ahora No sé qué iba a decir Era como iralo Iba a decir Iralo El otro día ¿Qué? No sé qué iba a decir Ah ya me acordé El otro día El otro día me dio mucha inseguridad Porque yo iba al gimnasio Y no veía nada Y dije Güey me pongo los lentes Los lentes me los pongo Cuando neta Siento la vista Muy pero muy cansada Y dije Me los pongo Y entré al gimnasio Con lentes Güey Dí tres pasos en el gimnasio Y me regresé a dejarlos Porque me dio pena Me da mucha pena O sea me los quité Me da mucha pena Ponerme lentes Pero neta Ahorita sí ya no veo Jodopo Y quiero hacer lo más que pueda De hecho Porque como no Quizá La verdad no estoy segura Creo que mañana No va a haber directo Si hay directo Va a ser de cámara O jugando sin cámara No creo que haya directo Porque no sé No sé qué voy a hacer mañana Pero Mañana El domingo Vamos a celebrarle el cumpleaños A mi abuelita Y por eso Le vamos a celebrar El cumpleaños A mi abuelita Entonces Voy a salir de la ciudad Pues obviamente Igual hago eso Porque no me gusta Como me veo con lentes Es que siento que Mis lentes son feos Manda bandera No Lígate a alguien Ey No Bien no Yo soy fiel Les digo Los lentes no me están Siento que esos lentes Sí me hacen ver Como muy fea Pero es que neta En persona Se me ven súper bonitos Verás Dejenles Tomo un video Les voy a tomar un video Y se los enseño O sea Vean cómo me veo en persona Espérame Ay no encuentro A ver espérame 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 10 segundos Bueno ya Bien me veo fea Me veo fea Tú fiel Ya Hola A ver déjate A ver espérame Aquí me veo fea Es que no me gusta En persona se me ven chilos Nada más que estoy buscando Un filtro bonito Te quedan No wey No wey Es que vean O sea No me Tengo cara de perro Que descanses Dime quién eres O sea Vean Me veo intelectual Wey No mames El directo me veo feísima O sea Vean Así me veo en persona Ay no A ver ahí está Voy a poner no molestar No Bueno no Ahí está O sea Siente que me veo bonita En persona O sea En persona Vean Hola soy Hola soy Isa Mucho gusto ¿Cómo está? Super bien ¿Y tú? También Ah que bueno Cuídate Bye Guardar La voy a guardar Ah ya les digo Eh ¿Qué estaba diciendo? Esperan Desenfoqué la cámara Ya ¿Cuándo jugamos? No sé Te es más pequeña con lentes Es que no se me ven los ojos ¿No tienes fotos de tu hermana? Así tengo De perro Ay ¿Qué estaba diciendo? ¿Ya tienes galán? Pues no es mi novio Pero me gusta alguien Así que Me gusta alguien Yo soy fiel Hola Isa Encantó de conocerte No Esa foto está con filtro Una sin filtro Te es bien Gracias Perfecto A ver Una sin filtro Qué bonita eres Es que siento que aquí no da buena luz O sea Vean No tiene filtro Ay no Tengo muchas ojeras Qué fea me veo No Me veo bien fea Es que hay una de la cara Que todas las personas Las tenemos bonito Pero me veo bien feísima O sea Vean Vean esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No mames No la voy a poner La guardé No me veo bien fea Ahorita me voy a lavar Ahorita neta me voy a lavar la cara Y me voy a hacer unos faciales Me he descuidado mucho Sí sé Pero pues no No puedo contarlo Rutina de skin care ¿Lo streameo o qué? El que me gusta no me contesta Creo que ya no me quiere Porque ya no me contestó Ya no me contestó desde ayer Wey Se me hace que no me quiere ya Ahí está una foto Y es que siento como que Las hace big room O sea Yo me veo en la cámara Y me veo bonita Y tomo la foto Y como que se marca mucho Así bien feo Y por eso no me gusta Pero ya X X somos chavos Sí Hola Taylor No digas eso Yo sé que te encanta el chisme A ver si te la sopa Pues les voy a decir Que es alguien que viene a los directos Pero que ya Tiene como Tiene días sin venir Nada más Pero es alguien que Viene a los directos ¿Juamo? Si quieres ¿De qué parte de Sonora eres? Te iba a decir No te puedo decir La que me gusta Tiene novio tóxico No mames ¿Cómo te puede gustar Una persona con novio O con novia? O sea Realmente no entiendo Wey Una persona con novio O con novia Nunca va a dejar a su novia Ni a su novio por ti O sea Claramente O sea No No mames Hay millones de personas Y tú clavado con Tú clavado con el mismo Con alguien Con novia Yo al menos No compartiría Viene a los directos Si viene Paulo ¿Por qué Paulo? No Ni el caso Gracias por la escuela Ni viene el Paulo No manches Eh Jugamos No digas C6 Ya le hice ¿Cómo que te gusta alguien? No pues La streamer Tiene vida privada Déjame decirte La streamer Tiene vida privada Corrección Corrección Una persona Sensata con novio Nunca va a dejar a su pareja Por ti Ay me entendieron Me entendieron O sea no sé qué dije Pero me entendieron Canto directo A ver este no Ahí está Y Samara enamorada Ay no Voy a enamorar Soy una pendeja O sea Enamorada Neta soy una pendeja Les voy a decir que Que les digo Que está bien O sea Yo la neta Cuando me enamoro Eh Doy mi corazoncito Güey Ya pues si me rompen el corazón Pues ni pedo O sea O sea yo al fin de cuentas Sé que soy una buena persona Y sé que siempre Doy lo mejor de mí Es que dijiste Que una persona Nunca dejaría a alguien Y pasa muchísimo Como Hola Kevin ¿Cómo estás? Ay no entendí la neta Eh Pero en lo personal O sea ¿Qué les puedo decir? Es que el amor Es muy complicado O sea el amor Es súper complicado Difícil de entender Eh No sé Pero les voy a decir Les voy a abrir Mi carpeta de quejas La persona que me gusta Que no creo Que esté viendo el directo No me contesta Desde ayer Creo que ya no me quiere Porque si me quisiera Me hubiera contestado Y pues así Le faltó sensata Persona sensata Güey Sigo sin entender eso Es que dijiste Que una persona Nunca dejaría a alguien Y eso pasa muchísimo O sea realmente Yo digo Si tú Andas con alguien Que tiene novia O sea si Por ejemplo Tipo yo anduviera Con alguien que tiene novia Eh Esa persona Y aunque por más Que te diga Yo voy a dejar A mi novia por ti Obviamente nunca Lo va a dejar pues Nunca la va a dejar Es a lo que me refiero O sea ¿Me explico? No me explico ¿Quién creó la escuela Para partirle a su madre? ¿Y esa onda? ¿Y si ahí ve allá Donde tú vives O dónde eres? ¿De dónde es? Ay no les voy a dar Más pistas ya O sea no No les voy a dar pistas Porque pues no Ya ya con eso Ya les dije Que me gustaba a alguien Pero pues ya Pero pues yo creo Que a esa persona No le gustó ¿Eh? ¿Dónde abro mi buzón De quejas? Güey es que siento Que cuando alguien Te gusta O sea se nota mucho Le interesa a Venus O sea se nota mucho El interés Y pues realmente Ajá Ese por ti Y se está enamorada Estoy dolida ahorita Porque Porque güey No me contesta Y lo he conectado Y no vino a mi directo Y ajá Y pues está bien Ni modos Por seguridad Exacto Eso mamona Me arden más los ojos Bueno pues No sé Ya casi cumplimos Con la hora Del stream O sea Con el tiempo Que iba a hacer Yo creo Llegó la hora De cortar ¿O qué? ¿Qué dicen? Oigan ¿Ya me siguieron En Instagram O qué? La verdad No tengo ni pila Cuando se gustan Los dos Lo demuestran Al mismo interés Y todo Y fue por el que No te contesta Ni modo La verdad Yo pienso Que el amor No se puede forzar Y si Y se pues O sea La verdad Yo soy una persona Muy aferrada Y así Pero si la persona No quiere estar conmigo Pues Pues no puedo forzar A nadie En estar conmigo ¿Sabes? Y pues Toca respetar La decisión Hola Jimena Preciosa Yo soy tu fan O sea Si la persona No me quiere contestar Pues qué hacerle ¿Sabes? No lo puedo obligar Hola Free Fire ¿Qué te pacha? ¿Cómo estás? Bienvenido Tú también Hasta la difícil Cuando te respondan Pues la verdad Yo no soy una persona Orgullosa Que la va a andar jugando A Ay yo no te contesto Esto y lo otro O sea Ni al casto Yo no soy así Y pues Te digo O sea Creo que si él Me hubiera querido contestar Ya me hubiera contestado Entonces ¿Y por qué no Fuerzas al Free Fire? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Lo que no es para uno No es para uno Ni modo Ley de vida Te reta que juegues Con la primera arma Que te toque Y si ganas Te recargo La más alta Soy un chacalito De Free Ay yo no juego Free Fire ¿Y esa onda? Me gusta mucho el juego Me gusta el tequila Me gusta Ahorita ¿De qué hablan? Hablamos del amor Estamos hablando Del amor El amor El amor No deja Esther Ay Isamar Ay Pinabobish Ahorita me voy a hacer Un facial ¿Las viste en persona? Puede ser un viejo pelón Sudoroso En un satán No voy a dar pistas Pero Isa Pero cuenta más No Ya es todo O sea Mi vida personal Es punto Y aparte de los streams O sea Siempre les he hecho eso Tengo vida personal Fuera de los directos No No me gusta mezclar Estos temas Nomás los conté así Y pues Ni modo Hola Wos Bienvenido Lo que les voy a decir Es que me siento muy feliz El día de hoy O sea Me siento muy feliz Porque Me aceptaron en la universidad O sea Iba a haber problemas Con que volviera a entrar Porque no me quería Cambiar de carrera Hoy en la mañana Fui a pelear Y si me cambiaron Mi hermana está aquí O sea La veo cada 11 días A mi hermana Y me está aquí Eh ¿Qué más ¿Qué más cosas buenas pasaron? Hoy me eché una siesta En la tarde De una hora Y tenía meses sin dormir Tenía meses Tenía meses sin dormir La verdad Entonces Haber dormido Como que me Me ayudó Me ayudó Me sentí bien ¿A poco tienes vida? Yo creí que te apagabas Terminando directo Me quedo despierta Hasta las 4 de la mañana Casi me pasó lo mismo Pero me la comí Y me pasó Ya te vas Sigo Llegaste tarde Oigan Ya voy a pasar A retirarme yo O sea Muchísimas gracias Neta a todos Hubo varias personas Que se quedaron Fan de Karina Creo que es el yo La neta No sé El Yanita El Irving El Pina Bobish Yo regresé El lunes a martes Junto con el pizza Sí Pina De hecho Qué bueno Que no haya stream No No voy a hacer stream Este fin creo El amor es una magia Una simple Uy esa canción Era mi favorita Es como un sueño El burrito de Isa Y al fin la encontré ¿Qué canción es esa? El amor es una magia Manía Es magia Yo pensé que era manía Siempre fiel Eras Pero a ver ahora Cómo te apretas ¿Me puedes saludar? Cose saludos Mañana cuando Mañana no sé A qué hora vayas A prender directo Voy a intentar Oigan Ya me voy a ir pues Que descansen Y tengan una bonita noche Gracias por haberme acompañado Decía Sizamar Y va creciendo Oigan Gracias pues Por venir Los adoro muchísimo ¿Me puedes decir Buenita noche? Buenita noche Pan de Karina Que sueñes bonito Y sueña lindo Betito Ya la busqué Tres horas No ya me voy Ahora sí Estoy cansada Te voy a seguir Va sígueme en Instagram Oigan los quiero muchísimo Que descansen Y tengan una bonita noche Espero verlos por aquí Más seguido Síganme en Instagram Si quieren ver contenido Fotos Historias Ahí está Mi Instagram En la pantalla Este notify Es para que Facebook Les avise Cada vez que prenda directo El día de hoy Voy a dar un host A un amigo mío Ok Aquí viene uno El día de hoy Voy a dar un host A un amigo mío Que pues Me comentó algo así Que Facebook No lo andaba recomendando Entonces pues Vamos a apoyarlos Saben Para eso somos Dos amigos Para eso somos Dos amigos Y pues Vamos a apoyarlo Descansa Los veo ahí pues Ahí les pongo el link Los quiero mucho Los vemos mañana Ilianita Llegas temprano Los quiero mucho Los mando con Mayica Ahí les pego el link Díganle que van De parte de Diana O algo así Vayan por favor Oigan Se los pido Por favor Vayan Adiós Pinabobish Te quiero mucho Cuídate Y suerte En todo lo que hagas Vengo el martes Estoy leyendo la mente Ok Aquí te espero Ahí está el link De Mayica Vayan por favor Se los pido Por favor vayan Nos vemos Ay no No empieza No empieza No empieza Gracias por ver el video.